Saludos cordiales para mis hermanos y para mis hermanas del canal En Defensa de la Fe. Hoy es miércoles y gracias al Señor, gracias al Eterno, tenemos con nosotros al Maestro Kenneth, quien muy amablemente saca su tiempo en este día para compartir con nosotros la luz que Dios ha puesto en su mente y en su corazón. ¿Cómo estás, Maestro Kenneth? Gracias a Dios, muy bien. Contento de estar otra vez acá en tu canal En Defensa de la Fe, querido Nathanael, y feliz de poder compartir acá un hermoso tiempo con todos los cibernautas que están ya deseosos de comer un poco de carne espiritual. Ellos siempre me dicen, sigue invitando a Kenneth los miércoles, por favor. Y yo digo, claro que lo sigo invitando, pero falta que diga que sí. Hasta ahora ha dicho que sí, gracias a Dios. También dicen, oye, Kenneth tiene muy buena vibra. Yo no sé si tú lees los comentarios que hacen, pero son muy positivos. No, fíjate que la semana pasada los leí, sí, leí ese comentario de las buenas vibras, así que gracias ahí por estar comentando. Definitivamente que sus comentarios nos ayudan mucho también, nos retroalimentan también para tratar acá con Nathanael temas que sean de interés y de provecho también para sus almas. Así que gracias por sus comentarios. Gracias a ti, Kenneth, por leerlos y por compartir tu conocimiento. Apoyemos el ministerio y el trabajo que hace Kenneth. Tiene un libro ya escrito que nos lo va a mostrar ahorita. Ah, claro, por acá está. Un librazo, un librazo. Jesús y la cábala. Excelente texto para que usted lo pueda conseguir. Comuníquese con el profesor Kenneth. Debajo de este video le dejo su canal y le dejo la página web para que usted le pregunte. Además, pronto va a sacar otro libro. ¿Cómo se va a llamar? Claro, se llama Luz en el Camino a Damasco. Trata acerca de la experiencia sobrenatural, apoteótica de San Pablo, cuando en su camino a Damasco se encuentra con una poderosa luz que transforma y cambia su vida para siempre. De perseguidor pasó a ser heraldo. Impresionante, un gran apóstol. Excelente libro también. Lo vamos a disfrutar con la ayuda del Señor. Una vez más, Kenneth, gracias por estar aquí. Hoy vamos a tocar un tema súper especial, muy bello de la santa palabra de Dios. Vamos a hablar del único día que la Biblia dice que fue santificado, fue bendecido y fue reposado por el Señor del Shabbat. ¿Qué podrías decirnos del Shabbat antes de comenzar a preguntarte? El Shabbat o el día de reposo o el sábado, como le conocemos acá en Occidente, es un día de muchísima bendición. A nivel personal, familiar y matrimonial, el día sábado nos ha dejado a Etel y a mí y a nuestros hijos grandísimas y valiosísimas enseñanzas. Ahora, el sábado esconde una paradoja. Se dice en Mística o en Cábala que en la paradoja está la verdad. Y la paradoja es que un día tan hermoso de reposo y de descanso para muchas personas, paradójicamente, es un día de carga. ¿Cómo puede ser posible eso? Así que yo creo que también vamos a estar tratando de dar luz acerca de cómo sacarle el máximo provecho al día sábado. Excelente. En Génesis 2, 1 al 3, dice que fueron acabados los cielos y la tierra y reposó Dios en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Pero no muestra Génesis, por lo menos no a la vista explícitamente, que Dios haya mandado a Adán y Eva a guardar el Shabbat. ¿Sí hay algo como eso en la mística judía? ¿Se cree que lo mandó o no? No, lo que sucede es que ciertos rabinos ortodoxos, ok, y hay que aclarar que la mística judía no es ortodoxa, es más amplia, es más profunda que la literalidad de cualquier movimiento ortodoxo, ya sea judío o cristiano. Entonces, en la literalidad o desde la parte literal, no vamos a ver que aparece por ahí un mandamiento de guardar el Shabbat en el libro de Génesis dado a Adán o a Eva. Sin embargo, la información extra bíblica o ciertos grupos ortodoxos que interpretan la Biblia van a decir en su análisis de la tradición oral que sí hubo un mandamiento, pero tal mandamiento no fue establecido. Ahora, lo que sucede y lo podemos decir desde la mística hebrea o desde el sod o la interpretación misteriosa, pero más que misteriosa, profunda de la escritura, es que Adán y Eva, por así decirlo, o también Noé, Sem, Abraham, tenían una conciencia más amplia, más cercana a la eternidad que la mayoría de seres humanos. Por lo cual, digamos que un mandamiento de santificar y separar un día, por así decirlo, voy a ocupar esta frase, un día temporal de aproximadamente 24 horas que los conectara a una realidad celestial eterna, no era tan necesario. Espero que se esté entendiendo este concepto. Fíjate bien lo que dice Génesis y fueron acabadas las obras de los cielos y de la tierra y Dios reposó. Hay dos cosas que son sumamente importantes tener muy, pero muy claros cuando venimos al texto bíblico o a la realidad bíblica. Hay que tener en cuenta dos dos mundos, por así decirlo, el cielo eterno, la tierra temporal, lo que el judaísmo le llama este mundo Olam Haseh y el mundo venidero, el Olam Haba, tal y como aparece en la carta a los hebreos. Entonces el Shabbat o el sábado va a jugar un papel que se va a revelar progresivamente, que va a tratar o va a consistir en que los seres humanos detengamos el tiempo en un día para que podamos entrar a tomar conciencia de las cosas eternas. A donde hay absoluto reposo, Nathanael, porque el movimiento, el corre y corre, el tráfico, como dicen los americanos, los gringos, el rush hour solamente se da en la semana loca occidental, en la cual no tenemos tiempo ni para comer con nuestros hijos y nuestra esposa. El Shabbat es ese oasis. Acá en las sombras, como se le dijo a Moisés, que tienes que hacer todo acá como lo ves en el monte. Acá en las sombras tenemos un oasis que trata de conectarnos con ese momento eterno. Excelente. Voy a ser otra vez inquisitivo porque ya me parece que lo respondiste, pero quiero preguntarlo más a fondo. La primera mención de guardar el sábado o el Shabbat se presenta en Éxodo. Podemos saber si Noé, Enoch, Sem y Abraham guardaron literalmente el Shabbat o vivieron en esa experiencia, vivieron la experiencia del descanso, pero no guardaron el Shabbat. Me gusta eso. Me gusta eso. Vivieron la esperanza del descanso sin guardar un Shabbat literal. Me encanta eso, tal cual tú lo dices. Literalmente en tiempo aparece hasta en Éxodo el guardarás, guardarás el día de reposo. Y a quién se le da ese mandamiento? Un grupo de esclavos recién liberados de Egipto que necesitan parar un día para entrar en contacto, para conocer, para tomar conciencia de lo que es un día apartado, sagrado, que fue el papel de revelarnos las cosas eternas. Porque de lo contrario, los seres humanos no tendríamos tiempo. Los esclavos modernos no tendríamos tiempo de parar para pensar en cosas eternas como son las cosas celestiales. El problema del Shabbat es un problema bien sencillo, Nathanael. Es un problema de que mucha gente o el problema es que mucha gente puede hacer de algo eterno. Que revela el día sábado puede hacer una carga que en lugar de liberarme me cargue más. Esa es la paradoja que hoy en día se puede ver en muchos círculos religiosos. Profundo eso, muy profundo. Mira, en Egipto, Israel ya conocía la historia de Génesis, obviamente. Claro. ¿Guardaron el sábado mientras trabajaban como esclavos en Egipto? No, no lo guardaron, no lo guardaron para nada. Sin lugar a dudas, no lo guardaron. Claro, habrá una o dos personas que van a decir que sí, pero no lo guardaron. Es más, los rabinos van a decir que cuando Israel está en Egipto habían descendido al nivel 49 de impureza. Por lo tanto, el sacarlos fue un acto de gracia, de misericordia, en el cual no hubo intermediación de ningún mandamiento, incluido guardar un día literal de 24 horas, llámese sábado. Muy profundo y muy directo, muy franco. Yo también creo que no lo guardaron, no lo guardaron. Faraón no lo hubiera permitido. Estaban bajo otro orden de cosas. Eran esclavos completamente. Eran esclavos. Y es más, mira, una prueba del mismo texto bíblico es que cuando Moisés lo saca, están tan acostumbrados a trabajar todos los días que por eso hay un hombre que recoge leña en sábado. Y por eso salen a recoger el maná también en sábado. ¿Qué te está diciendo eso? Estos tipos no están acostumbrados al sábado. Oye, esa es la contundente respuesta completamente. Y con respecto a Sena, Abraham y Noé, no hay ningún pasaje bíblico que diga que ellos guardaron el Shabbat. No, ningún pasaje bíblico, no. En Génesis 26 hay una alusión que dice que Abraham guardó las leyes del Señor, sus estatutos y sus normas, pero pues obviamente se refiere en un embrión. O sea, las leyes del Señor en embrión, no en directo, pues en detalle. Las leyes del Señor que son más grandes que la ley mosaica. Correcto. Oye, qué profundo eso. Claro. Más grandes que la ley mosaica. ¡Guau! ¡Claro! ¡Grandioso! ¡Claro, claro! Así como el sacerdocio de Melquisedec es más grande que el sacerdocio de Israel. Así de simple y así de fácil. Lo que pasa es que son temas complejos que a veces no gustan a los que defienden mucho la religión y no son tan amigos de la espiritualidad. Es decir, aquí entramos en una gran paradoja. Es que mira, aquí en Atanal el problema es que alrededor de cosas espirituales también el hombre se puede perder. Total. Lo pagano también se viste religioso. Tal cual. La religión se puede usar en contra del ser humano también cuando debe ser a favor. Y un mandamiento hermoso se puede devolver una carga en lugar de liberarnos. Correcto. El mandamiento es para liberarnos, no para esclavizarnos. De hecho, por eso, ¿a quién se le da la ley de Moisés? Los diez mandamientos a donde va que van a reposar. Cuando estén libres. Se le da un pueblo libre. Correcto. Es decir, qué paradoja que mucha gente va a ocupar el sábado hoy en día para esclavizar. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero ¿cómo es posible que hoy en día se ocupe el mandamiento del sábado para esclavizar a la gente? El mandamiento es para liberar a la gente. Por eso Jesús de Nazaret lo tenía claro cuando en sábado liberaba, sanaba a todo aquel que se le pusiera enfrente. Porque Jesús conectaba con la espiritualidad, con la luz, con la ética, con lo subyacente, con lo profundo del mandamiento. La sustancia. Con la sustancia, no con la cáscara, porque la cáscara mata el espíritu de la vida. Completamente. Pero bueno, dejemos claro. Tú crees en el Shabbat, guardas Shabbat. Sí, lo guardo y lo practico porque cuando uno lo hace desde la profundidad, no desde la religiosidad, y quizás podemos hablar de eso también, resulta que trae mucha bendición. Quiero poner un ejemplo. Entre semana, de domingo a viernes, uno no para en los quehaceres cotidianos. Mucho estrés, mucho afán, mucho tráfico. Ir al banco, ir al mercado, las compras, pago de facturas. Aparece de repente un día que uno por voluntad propia quiere separar. Eso es santificar, separar para estudiar las cosas eternas, las cosas que no son de este mundo. Para tener un tiempo para estar con mis hijos y no estar en el celular. Para tener un tiempo para estar con mi esposa sin estar pendiente de que me llamen para estar en una reunión en la cual debo de ir a opinar en una junta directiva. Entonces, cuando uno entiende el valor de separar un tiempo, obviamente es de tremenda bendición un día de reposo, un día, un día como el sábado. Sin embargo, el problema es cuando hacemos de este día tan especial un rito meramente humano, lo que se conoce acá en América Latina como un legalismo, que en lugar de liberarme, me va a esclavizar. La pregunta es el Shabbat es para hacerte descansar o el Shabbat es para ponerte más cargas. Yo he visto cómo, fíjate bien, como tengo quizás como 15 años de guardar el sábado. Yo he visto o el Shabbat o el reposo. Yo he visto cómo para muchas personas es una carga en lugar de un deleite. Cuando los profetas decían cómo es posible que ustedes estén haciendo este día una carga o ocupen este día para pelear, darse puños a mansalva, el reposo, el descanso que Dios ha escogido es hacer el bien, liberar al cautivo, darle comida al que no tiene comida. Es decir, ese es el espíritu, la ética, lo profundo del Shabbat. Yo creo que aquí el problema del Shabbat no es nada más ni nada menos que ciertos sujetos. No sé por qué razón en la mística vamos a decir con muy bajo nivel de conciencia o de conocimiento ocupan este día para esclavizar a la gente en lugar de hacer libre a la gente. Jesús lo tenía muy claro. Jesús decía momento en Shabbat, el punto de Shabbat es es lícito hacer el bien o no o vamos a hacer el mal en este día. Y es más, acaba un gran secreto también que la mística va a decir si tú todos los días haces el bien y lo que agrada a Dios, pues entonces ya volviste tu semana entera en un Shabbat. Eso es lo que yo creo. El verdadero cristiano vive en Shabbat todos los días porque vive en Cristo. Hebreos te va a decir lo que tú dices, Natanael. Hebreos te lo va a decir la carta a los hebreos. Todavía queda un reposo para entrar. ¿Cuál reposo? Ese reposo eterno del cual tú ya hablaste y ya te diste cuenta que el Shabbat no es un día de 24 horas, sino que cubre todos los aspectos de toda la semana. Quiero mira, quiero darte un ejemplo. En el judaísmo también el Shabbat es algo muy especial, muy lindo. El Shabbat comienza al atardecer del día viernes y termina al atardecer del día sábado. Claro, como estamos acá en el sistema solar, solo fíjate cómo son las cosas. Y si me gustaría hacerlo bien sencillo esto. Pero imaginémonos a Dios, que acaso Dios y su reposo está sujeto a un sistema solar. Y digo esto porque cuando un astronauta judío salió de la órbita terrestre, le habló a su rabino y le dijo acá al estar en órbita resulta ser, no me acuerdo exactamente, pero resulta ser que en un día puedo experimentar siete sábados. Estoy poniendo un ejemplo, estoy poniendo un ejemplo que no necesariamente es así. El dato no lo recuerdo. Sí, correcto. Pero entonces le dijo y qué hago entonces, le dijo, porque resulta ser que a cien kilómetros, notan a él, a cien kilómetros arriba, te das cuenta de que el sábado no está, no está atado, no está atado al cronos, al cronos, sino que es un tiempo kairos. Ok, en hebreo se dice es un tiempo moeda, propicio, sazón. Entonces, claro, qué va a decir hebreos? El tiempo propicio es todos los días. Hermoso, hermoso. Es más, en Génesis se dice de todos los días de la semana y todos los días de la creación. Fueron la tarde y la mañana, el primer día, el segundo día, el tercer día. Pero el séptimo día no se dice eso. Y sabes por qué? Porque es un día eterno. Es un día eterno. Entonces, cuando las personas toman conciencia de que el sábado no es de 24 horas, es eterno. Pero qué pasa, Nathanael? Lo que sucede es que personas que ya dicen lo que tú dices, que enseñan estas cosas. No es que quiera minimizar a otros. No, 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 no. Pero lo que pasa es que. Cuesta entender la razón. ¿Cómo es posible que un día que nos apunta a la eternidad lo terminamos esclavizando a que sólo a 24 horas? En verdad, Nathanael, esto hay que decirlo abiertamente, queridos amigos, el sábado es todos los días. Lo creo. Siempre. Es un día eterno. Es un día eterno. Dios quiere que descansemos no solamente el séptimo, que descansemos en él todos los días. Mientras estamos en el trajín, podemos estar conectados con la eternidad, con el descanso. Así es. Y aquel que entró a conectar con el descanso, el cual es eterno, ya guarda Shabbat todos los días de la semana. Ahora, decir esto en ciertos círculos ortodoxos judíos y en cierto. Bueno, en la iglesia adventista, que es donde más guardan Shabbat. Yo lo he guardado desde el mundo del judaísmo mesiánico. Decir estas cosas en ambientes que sólo se cierran a la literalidad lo mete a uno en problemas. Bastante. Pero no estamos acá para caerle bien a nadie, sino para tratar de hablar la verdad de Dios. Completamente. Y la verdad de Dios es que este es un día eterno. La verdad de Dios es que él quiere que disfrutemos la eternidad en este marco del espacio y del tiempo todos los días. Aquel que tiene paz, shalom, todos los días y reposa todos los días. Ya entró al Shabbat, el cual habló hebreos. Queda un reposo para que entre el pueblo que aún todavía no ha entrado. Por lo cual, dice el Espíritu, si oyes su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la rebelión en el desierto. Y que quede claro que no estamos llamando ignorantes o engañados o engañadores a los que creen diferente a nosotros. Tienen todo el derecho de creer diferente, enseñarlo incluso. Pero pues presentamos aquí nosotros nuestro punto de vista desde el respeto y desde el amor. Mira, hay un argumento que dice. Éxodo 31.18 afirma que fue Dios con su propio dedo que escribió las tablas de piedra de la ley de Dios. Y el cuarto mandamiento es el más largo. Es el que más veces menciona el nombre de Dios. Es como si se dijera que ese cuarto mandamiento es el más grande de la ley. O el más importante o el que más brilla. ¿Qué opina la perspectiva mística judía sobre esto? Lo que opina es que en la primera tabla, porque eran dos tablas de la ley. En la primera tabla estaban los mandamientos que tenían que ver con las responsabilidades del hombre para con Dios. En la segunda tabla estaban los mandamientos que tenían que ver con las responsabilidades de un sujeto para con su prójimo. Ok, por lo tanto, los primeros cinco mandamientos, por así decir, no me gustaría ocupar la palabra que tengan más peso, pero era una perspectiva vertical, la otra horizontal y en ese sentido lo que sucede es que el el sábado, digamos, fue un periodo y sigue siendo un periodo de entrenamiento para que las personas recién salidas de la esclavitud de Egipto puedan con el tiempo. Como Pablo dijo, la Torah, la ley fue un hallo, fue alguien que nos instruyó para llevarnos a la madurez en Cristo y entonces a través del entrenamiento de entrar en reposo con esa paz en un día acá en el calendario humano, en la agenda humana, poder llegar a entender, a saborear lo que es estar en paz todos los días de la semana. Por eso Pablo va a venir, no a criticar el sábado en Colosenses, Pablo va a venir a decir, miren, ya a nosotros que nos ha llegado el escatos, lo escatológico, es decir, los tiempos en los que íbamos a tomar conocimiento, conciencia, íbamos a abrir los ojos a que esta vida no lo es todo, el tiempo humano pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre como el sábado, entonces hoy ya no necesitamos de ayos, ok, ya no necesitamos que venga alguien a juzgarnos si guardamos el sábado o no, porque ya tenemos la ética del sábado. ¿Cuál es la ética profunda del sábado? La ética profunda del sábado es que tengo reposo y paz en mi alma. Amén. Mira, pasa algo muy curioso. Cuando tú estás cerca de comunidades judías, y también esto lo digo con el mayor de los respetos, sucede que si a las 5.50 cae el sol y aparecen las dos primeras estrellas que te anuncian la entrada del Shabbat, resulta ser, un día me encontraba en una comunidad judía en la ciudad de New Jersey, Estados Unidos, y resulta ser que yo miraba que en el centro comercial, en el mall, tipo 5.45 a la tarde, yo miraba a las personas, y claro, por su atuendo, eran judías, ortodoxas, que estaban corriendo con compras, con el supermercado. Antes del Shabbat. Mira, yo dije, si este corre y corre, es decir, ¿cómo este corre y corre guarda relación con entrar a un reposo? Claro, porque la idea es que te prepares con anticipación, la idea es que estés listo para esa etapa. El sábado funciona, ¿sabes qué? Como un maestro, que te quiere guiar a algo. Cuando has llegado a eso, a eso, a la paz, al reposo, no es que deseches a tu maestro, sino que las enseñanzas del maestro sábado o del maestro Shabbat ya están adentro. Es como el que aprende a andar en bicicleta con las dos rueditas. El sábado me ayuda a balancearme en mis rueditas familiares, mis rueditas de negocios, me ponen rueditas de que este día no conteste el celular o que no vea televisión. Pero cuando el niño crece, yo llevé a mis hijos a aprender en bicicleta. Los dos tuve ese gran privilegio y yo les quitaba las rueditas y yo corría detrás de ellos con la bicicleta. Entonces ellos volteaban a ver atrás para ver si yo iba ahí. Cuando volteaban a ver y me miraban, se sentían seguros. De repente yo les quitaba la mano y ellos ya se equilibraban. Pero cuando volteaban a ver para atrás y no me miraban, se caían. Es decir, yo les daba, ¿sabes qué les daba, Nathanael? Seguridad. ¿Sabes qué era el día de reposo? O es ese elemento de seguridad que en una etapa de aprendizaje, los primeros pasos de la fe, me ayuda mucho. Pero luego ya tengo el reposo adentro. Entonces, no es que me olvide de las rueditas. Las rueditas, llámese sábado u otro mandamiento de la ley, las rueditas siempre las llevo ya por dentro. Total. Sea lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo. Muy profundo, muy didáctico. Gracias, mi profe. Aquí le voy a hacer una pregunta difícil antes de hacerle la última. Claro. Digamos que es un mandamiento escrito por el dedo de Dios, lo dice la palabra. Sí. Así como no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, etc. Pero si alguien en nuestro sistema occidental quiere guardar el sábado, pero su jefe le dice no te puedo dar el sábado, te puedo dar cualquier otro día de la semana. Esa persona estaría en pecado contra Dios por seguir trabajando en vez de elegir fielmente, decir al jefe no importa, no me den, renuncio a mi trabajo. Yo me voy con Dios y con el sábado. Bueno, Moisés le dijo al pueblo y estos mandamientos os ha dado Dios para que viváis. Haciendo el hombre esto vivirá. De ahí los rabinos van a decir un mandamiento tiene que ser interpretado a la luz que te dé vida. Y si tú estás en Occidente y en Occidente, imagínate personas como nosotros, ok, gentiles, es decir, de las naciones y sin Occidente. Ellos trabajan el día sábado y te dicen que trabajes y tienes tres bocas que alimentar. Pues qué hay que hacer? Los mandamientos son para vida, no para muerte. Qué lindo, qué lindo. Tan así de simple. A trabajar, se ha dicho y descansa cualquier otro día. Completamente. Me parece tan claro, pero pues dicen entonces. Ah, entonces si tú tienes que te dicen que tienes que matar por necesidad, vas a matar porque pues colocan el sábado en el mismo nivel que el mandamiento de no matar, de no robar. Cómo explicas eso? Sabes cómo se llama eso en mística? Se llama idolatría. Qué es idolatría en mística? Cuando tú, cuando tú te clavas, no sé si existe esa palabra en Colombia, cuando tú fijas tu atención exclusivamente solo en un aspecto de la divinidad, se dice tú estás haciendo idolatría porque de lo que se trata es contemplar la gran gloria de Dios, no estar en un punto fijo. De hecho, fijarte en un solo punto es idolatría. Por qué? Porque acá en este mundo todo está en constante cambio, todo está en constante cambio. El único que no cambia es Dios en quien no hay varianza ni sombra de de mudanza. Es el único, es el único. Lo que el hombre dice debe de ser contextualizado o la aplicación humana siempre se va a contextualizar. Al entorno y en eso, digamos los sabios de Israel tienen muchísima sabiduría. Mira, mira, te voy a poner un ejemplo. Pasa bueno y eso lo vas a ver en los evangelios. Jesús debatía mucho con ciertos oponentes que tenían una visión muy cerrada del día sábado. Cualquiera lo puede ir a leer que no había que curar, que no había que sanar, que no había que cargar el petate. Ok, donde se ponen los enfermos y ponían el radio. Ok, en cifras numéricas de que era prohibido y todo lo demás. Jesús siempre dijo siempre la vida va a estar encima de lo legalista de cualquier mandamiento. O sea, Jesús tuvo muy claro la función liberadora, la función redentora del Shabbat. Lástima que hoy se esté perdiendo. Y yo diría que siempre hay ciertas personas. No sé por qué razón que van a ocupar algo tan bonito para cargar a las personas. Yo creo que aquí la pregunta es el Shabbat te trae reposo o el Shabbat te trae carga. Mira, hay mucha gente sincera que dice, mire, a mí a mí esto me carga. Pues no lo celebre. Es decir, cómo algo te va a cargar y no te va a hacer libre. Aquí entran varios temas. Mucha gente guarda las cosas por temor, por miedo. Jesús, ¿Qué cosas dijo el sábado? El hijo del hombre es señor del Shabbat. Mi padre trabaja hoy. Voy a hacer las obras de mi padre en el día sábado. Yo creo que el punto del día de reposo, llámese sábado, en el judaísmo Shabbat, es entrar Natanael a ese reposo tan anhelado al cual Dios entró después de crear los cielos y la tierra. Gracias Kenneth. Incluso algo que acabas de decir lo quiero resaltar. Cuando Jesús hablaba del hijo del hombre, se refería al hijo de Adán y con eso a toda la humanidad. Lo que quiere decir que la humanidad es señor del sábado. O sea, el hombre es señor del sábado. El sábado no es señor del hombre. Por eso Jesús dijo, no fue el hombre hecho para el sábado, sino el sábado para el hombre. Todo mandamiento es un medio para conectarte con Dios. Todo mandamiento no es un fin para idolatrar el mandamiento. Mucha gente comete textolatría del cuarto mandamiento. Mucho cuidado. Así que si alguien quiere guardar el sábado pero no puede, recuerde que lo puede guardar durante toda la semana e incluso guardarlo mientras está trabajando el sábado. Porque usted está sirviendo y es lícito hacer el bien. Claro. De hecho, fíjate bien, es mejor todavía estar trabajando. Si alguien trabaja en sábado, qué lindo estar trabajando pero con paz en el corazón. Y sirviendo. Y sirviendo. Y sirviendo al amo, como dice Colosenses y Efesios. Sirve a tu amo como sirviendo al señor. No de vista, como los que quieren agradar a los hombres. Ese es un verdadero Shabbat. ¿Qué tal aquel que se queda en sábado, solo sábado litúrgico, un sábado religioso, pero por dentro está, por así decirlo, en un culto? Lo digo con el mayor de los respetos, pero por dentro Natanael lleno de cargas, de afanes, pensando que el lunes presenta la tesis en la universidad, que el lunes presenta el informe de ventas. Queridos amigos, esto se llama sentido común. Ni siquiera hay que ser exéjata para llegar a una conclusión como la que llegó Jesús de Nazaret hace dos mil años. Qué lindo es el señor. Última pregunta. Claro. Quisiera hacerte muchas más porque estás respondiendo profundamente y con mucho amor y respeto. Pero la última es la siguiente. Daniel, un hombre justo, santo y sabio, y sus tres amigos en Babilonia, ¿guardaron Shabbat? En la medida de sus posibilidades, estamos hablando de un texto que ya es años después de éxodo. En la medida de sus posibilidades, yo opinaría que sí, pero cuando sus posibilidades, por un contexto ajeno, de alguna manera chocaron, se tuvieron que adaptar a esa cultura en ciertos sentidos. Y fíjate bien, quiero poner, porque aquí también la gente puede decir, ¿pero qué pasa si matar? Lo que pasa es que hay cuatro cosas que son prohibidísimas y que uno no las puede hacer en pensamiento de los que interpretan la ley de Moisés. Bueno, una es el asesinato, otra es la idolatría, otra es el adulterio y se me olvida una más. ¿Cuál es el punto de esto? Que para salvar tu vida se ha establecido en los que interpretaron la ley de Moisés que tú puedes quebrar un mandamiento siempre y cuando quieras preservar tu vida. Y fíjate que con Daniel surge algo interesante, ¿por qué yo digo que en las medidas de sus posibilidades sí guardaron el sábado? Por una razón, porque también guardaban los tiempos de la oración. Cuando el decreto salió de que nadie iba a orar, dice que Daniel entró a su lugar apartado, su aposento alto, del cual Jesús va a hablar después. Entra en tu cuarto, ok, tu aposento. Dice que abre, ok, las puertas, las ventanas hacia Jerusalén y ora las tres veces al día como lo suele hacer el rezo o la oración en el judaísmo. Yo creería que en la medida de sus posibilidades yo creería que fueron fieles. Ahora, te quiero poner un ejemplo que puede ser algo como humorístico o alguien puede decir yo no puedo creer eso, lo quiero poner como un ejemplo hipotético, ok, como hipotético. Queda claro. Muy bien. Y guardó el sábado cuando lo tiraron a los leones. Es decir, ritualmente no. O sea, si hubiera sido sábado ritualmente lo tiraron ahí. Pero ojo con esto. Pero por dentro tuvo tanta paz que podríamos decir él entró al Shabbat porque en medio de leones mantuvo la paz. ¿Qué más Shabbat queremos que ese? cuando alguien en medio de las fieras del día a día en medio de los leones del día a día y en medio del Satán que anda como león rugiente buscando a quien devorar mantiene la paz está en Shabbat dentro del Shabbat. Vive el Shabbat. Vive el Shabbat. Muy bueno. Es importante que los macabeos que eran tan fieles a la ley incluso una madre se hizo matar por no comer cerdo y sus hijos también, sus siete hijos por no comer cerdo decidieron finalmente pelear en sábado porque sus enemigos los atacaban los sábados y los acababan y finalmente decidieron pelear en sábado. Primera macabeos. Uy, cuidado que estás tocando textos apócrifos. Pero históricos. Qué enorme valentía la que hay aquí en este canal en defensa de la fe. Primera macabeos. Así es. Llegaron a la conclusión Matatías, Macabeos y toda su familia dijeron si aquí no nos defendemos en Shabbat aquí nos van a aniquilar y entonces tomaron lo que se llama Al-Ajá hicieron Al-Ajá es decir de qué manera vamos a caminar en Shabbat de acuerdo a este contexto vamos a caminar decretando Al-Ajá vamos a hacer una ley ok derivada de la Torah de la ley de Moisés que nos va a permitir pelear en Shabbat ok ese punto es fascinante porque porque la vida siempre va a estar por encima de cualquier mandamiento porque para eso es el mandamiento para que haya vida para que haya vida esa es hermenéutica judía así es gracias Kenneth ha sido maravilloso este tema esperamos si Dios nos da vida y salud el otro miércoles tenerte otra vez con nosotros claro claro que sí Natanel mira y de hecho me quiero ya comprometer qué te parece si lo hacemos lunes aquí en mi país rico en mi país la próxima semana son las famosas fiestas del país ok de San Salvador entonces estaremos fuera pero qué tal lunes si me das chance rico es más si tienes que salir antes y no puedes esa otra semana te esperamos la otra tranquilo porque comprendemos yo creo que nos hemos deleitado hoy alrededor de este tema que yo lo último que quiero decir Natanel es que es un tema muy hermoso en nuestra casa la ética del Shabbat lo profundo del sábado no la literalidad nos ha ayudado mucho a nuestros hijos a mi esposa y a mí a amarnos más y tener tiempos familiares más preciosos y poco a poco entender que la paz no es solamente de 24 horas la paz es de toda la semana aleluya amén gracias Kenneth hasta una próxima oportunidad Dios los bendiga los cuide y los guarde esperamos sus comentarios sean respetuosos porque hemos hablado con respeto y sabemos que ustedes tienen derecho a creer diferente y a expresarse diferente también bendiciones para todos Shabbat Shalom oh excelente así sea a qué me lleva esto a que ningún guardador del sábado guarda el sábado y si lo guarda no guarda la ley porque en algún punto todos absolutamente todos fallamos incluyendo a esos que dicen que la perfección es imperante para ir al cielo esos que hablan de la perfección como posible en esta tierra perfección impecable son los que más conscientes son de que la perfección es un imposible aunque la predican y aunque quieren imponerla y aunque dicen que los que decimos que es imposible en esta tierra somos diabólicos ellos saben que no son perfectos y si no lo son ahora créanme que tampoco lo van a hacer después porque nadie es perfecto no existe en la tierra justo que haga el bien y nunca peque hay justos pero que nunca pequen solo uno Cristo Jesús los demás todos necesitamos un salvador porque en algún punto de la ley estamos mal si no es que en todos los puntos nos resulta obvio que es malo matar pero matamos con la mirada con la lengua o con el pensamiento a los que lastimosamente todavía nos caen mal o nos han herido nadie es perfecto todos luchamos todos necesitamos un salvador y así como esto es verdad para los nueve mandamientos lo es para el cuarto mandamiento no lo guardas reconocelo por eso te invito a que no seas cruel con las personas que son pobres con las personas que necesitan laborar ese día porque ese día les sirven a su comunidad o les sirven a otros no seas cruel diciéndole que si no lo guarda está perdido no seas cruel diciéndole que si no guarda uno entonces es culpable de todos cuando en realidad nadie guarda el sábado y tampoco nadie guarda los otros nueve mandamientos todos somos culpables de pecado porque la ley es demasiado alta su justicia es demasiado grande y nosotros somos vendidos al pecado demasiado pecadores y aún nuestras buenas obras son trapo de inmundicia gracia y paz de nuestro amado señor jesucristo para todos ustedes un saludo cordial desde el fondo de mi corazón para todas las personas que vayan a ver este vídeo y a escuchar con atención los argumentos que vamos a compartir quiero insistir en el tema que voy a presentar porque creo que hay personas que necesitan ver el otro ángulo acerca del sábado como día de reposo ya que en este tiempo hay varias personas incluso varias denominaciones que han hecho del sábado una carga y una enseñanza opresiva para gente que no merece tener cargas y que necesita conocer la verdad tal cual es en cristo jesús sin embargo no asumo que los que piensen diferente a mí enseñan una mentira creo que interpretan diferente y que enseñan la verdad que ellos ven en la biblia no asumo que tú seas mi enemigo o mi contrario tan solo porque pienses diferente o interpretes diferente me esfuerzo por tratar de hablar de una manera no impositiva y no tan categórica sin embargo a veces la convicción que llevo en el alma el fuego que llevo dentro me gana y termino hablando de manera categórica pero quiero que sepas que respeto tu forma de verlo que respeto tu forma de interpretarlo mientras tenga vida y salud seguiré expresando que pienso abiertamente diferente drásticamente diferente a las iglesias sabáticas con respecto al mandamiento cuarto o al mandamiento del sábado bienvenidos a este vídeo hoy vamos a hablar acerca de qué significa el sábado es lícito hacer el bien estás preparado entonces comencemos éxodo 28 al 11 nos dice acuérdate del día de reposo para santificarlo seis días trabajarás y harás toda tu obra más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios no hagas en él obra alguna tú ni tu hijo ni tu hija ni tu siervo ni tu criada ni tu bestia ni tu extranjero que está dentro de tus puertas porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó el sábado es un regalo de Dios para la humanidad repito el sábado es un regalo de Dios para la humanidad pero de ninguna manera es una carga para los hombres y tampoco un motivo de condenación para aquellos que no lo pueden guardar y por eso no lo guardan cuando el señor reposó el séptimo día nadie lo obligaba a trabajar libremente podía descansar sin tener que pensar no puedo cesar de mis labores porque alguien me lo está impidiendo es decir Dios no tenía un jefe que le dijera que no podía descansar Dios podía guardarlo libremente y por libre elección por ello el séptimo día no nace como una prueba de fe sino como un don libre de miedo y libre de coerción externa luego cuando Dios le da los mandamientos al pueblo de Israel se los da cuando ya son libres y no tienen a faraón o a los verdugos encima para obligarlos a trabajar el sábado pueden guardar el cuarto mandamiento sin ningún obstáculo no tengo dudas de que el sábado es el día de reposo que Dios instituyó y animo a todos a guardarlo pero no como se hacía en el antiguo pacto y sé que ya esto lo he dicho en este canal en varias ocasiones pero quiero ser reiterativo y quiero hacer énfasis todas las veces que sea necesario el énfasis de este mandamiento estaba en el no hacer obra alguna debían acordarse del día sábado para apartarlo para sacarlo aparte y celebrar en ese día el recuerdo de la creación y de la redención pero se les dijo no hagan obra alguna sin embargo el mandamiento es demasiado genérico y no se dice que es obra alguna que significa no hagas obra alguna acaso cepillarme los dientes es obra alguna acaso ir de aquí a la sala es hacer una obra y no lo debo hacer el mandamiento dice no hagas obra alguna pero no especifica cuáles son las obras que no debemos hacer además también dice que no debemos colocar a trabajar a los que viven bajo nuestro techo y que no debemos permitir que otros trabajen en nuestro lugar los que vivían bajo el antiguo pacto creían incluso que por la palabra de Dios se debía apedrear a quien no guardaba el sábado yo creo que Dios no mandaba apedrear a nadie y lo creo así porque Jesús no apedreó a nadie aunque varios en su tiempo se lo merecían de allí que los que dicen que el sábado se debe guardar bajo los parámetros del pacto antiguo porque Dios no cambia son selectivos porque aplican una parte pero convenientemente no aplican lo del apedreamiento que según la letra de la biblia también lo mandó el señor la misma voz que dijo guarden el sábado no hagan obra alguna en él también dijo apedreen a los que lo violenten y si Dios no cambia y si la palabra de Dios no se muda deberían también no solo guardar el sábado sino también apedrear a los que no lo guarden pero eso si no lo guardan ahí si cambia el señor no tan como para unas cosas aplican la ley de la palabra de Dios no cambia pero para otras se quedan callados y no dicen nada o lo explican con excusas pero no con argumentos esto demuestra de que en el nuevo pacto ya no guardamos el sábado como lo dice el cuarto mandamiento sino que debemos hacerlo en Jesús como lo enseñó Jesús y como lo enseñaron los apóstoles a la iglesia cristiana algunos dicen lo que pasa es que la iglesia cristiana ya sabía lo que decía el antiguo testamento pero están equivocados porque el nuevo testamento está constituido en su mayor parte por cartas de Pablo quien fue el apóstol enviado a los gentiles y los gentiles no conocían bien el antiguo testamento algunos sí pero en su gran mayoría no lo conocían tanto que gálatas y romanos fueron libros escritos para que los gentiles supieran cómo conducirse como cristianos sin tomar el yugo del antiguo pacto o sin vivir como judíos siendo gentiles de manera que como la iglesia estaba constituida por gentiles se necesitaba de que si Dios quería que ellos guardaran el sábado como se guardaba en el antiguo pacto los apóstoles especialmente el apóstol Pablo legislara y les dijera cómo debían guardar el sábado contrario a eso encontramos en las cartas de Pablo que no legisló abundantemente sobre el sábado y cuando lo mencionó dijo el que hace caso del día para el señor lo hace y el que no hace caso del día también lo hace para el señor en otras palabras el sábado no fue una imposición reglamentaria y moral para la iglesia primitiva para la iglesia cristiana como si lo fue para la iglesia de Israel o para la iglesia del antiguo pacto y Pablo también dice en Colosenses 2.16 que nadie los juzgue por el sábado y en el concilio de Jerusalén los apóstoles juzgaron que a los creyentes gentiles no se les debería imponer el yugo de vivir siendo gentiles como judíos no es que la ley que Dios le dio a Israel fuera un yugo para Israel no para Israel era un privilegio para Israel era libertad era protección pero para los gentiles que crecieron como gentiles se criaron como gentiles ese estilo de vida completo sería un yugo sería un sacrificio y Dios no pide sacrificios de los seres humanos los dioses que pedían sacrificios eran los dioses falsos que exigían que los seres humanos debían maltratarse exigían que los seres humanos debían ganarse su aprecio ganarse su amor y su misericordia haciendo sacrificios arrastrándose o castigando su cuerpo pero el Dios verdadero el Dios que se manifestó en Cristo Jesús dice que prefiere la misericordia misericordia quiero y no sacrificios por eso en Hechos 15 no se legisla y no se le dicta a los gentiles a que guarden el sábado ustedes pueden leer el concilio y se van a dar cuenta que a los gentiles no se les dice que deben guardar el séptimo día y saben el Señor Jesucristo no hizo énfasis en el sábado como lo hacían los fariseos y como lo hacen ciertos hermanos sabáticos de hoy cuando les digo sabáticos no uso ese término de manera peyorativa o como un insulto sino para designar a los que creen que hay que guardar el sábado a rajatabla que hay que guardarlo en la letra me refiero a ellos y vaya para ellos todo mi respeto todo mi cariño porque sé que son personas sinceras que aman al Señor yo difiero de esa interpretación y aquí les estoy diciendo por qué miremos lo que dijo el Señor Jesucristo sobre el sábado en Marcos 2 27 al 28 también les dijo el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo por tanto el hijo del hombre es Señor aún del día de reposo con estas palabras el Señor Jesús puso al día de reposo en la perspectiva y lugar correctos no fue dado el sábado para condenar o para cargar al hombre el hombre no fue hecho para servir al sábado o ser esclavo del sábado Dios hizo el sábado para beneficio del hombre todos los que puedan descansar ese día y encontrar pleno reposo satisfacción y gozo en él deben hacerlo pero esto no implica que deben estar encerrados en cuatro paredes o sentados todo el día encerrados escuchando los mismos temas de siempre el sábado es un día de fiesta en donde la familia del cielo se une con la familia de la tierra los padres deberían salir a lugares hermosos en la naturaleza y realizar cultos familiares en medio de la creación del Señor debería ser un día no de encierro sino de labores de amor y de servicio a Dios y al prójimo muchos que se creen que guardan el sábado no lo guardan sino que solo siguen una tradición y ya eso sí son expertos en maltratar al que dice que el sábado no es una obligación moral para el cristiano por otro lado Dios no obliga a sus hijos a guardar el sábado si ellos no pueden hacerlo repito esto porque aquí quiero hacer énfasis especial Dios no obliga a sus hijos a guardar el sábado si ellos no pueden hacerlo Dios no inculpa de pecado a sus hijos que quieren guardar el sábado pero no pueden hacerlo a causa de una necesidad laboral misericordia quiero y no sacrificios Israel estuvo cautivo 400 años en Egipto y no encontramos texto bíblico alguno que diga que durante esos 400 años Dios los mandó a guardar el séptimo día como día de reposo y allí en Egipto sí que lo necesitaban pero Dios sabía que si les daba el reposo y se los imponía y les decía que si querían ser fieles a él debían guardarlo los iba a colocar en las fauces del dragón y los iban a exterminar porque no podían guardar el sábado siendo esclavos Dios no les impuso el cuarto mandamiento aunque lo necesitaban más que nunca descansar un día descansar el séptimo día adorar a Dios ese día pero no se los impuso no les dijo guárdenlo porque sabía que no eran libres sabía que estaban esclavos y que faraón no los dejaría guardar el día de reposo sin embargo cuando los libertó les entregó el día de reposo y se los entregó con todas las facilidades para que pudieran guardarlos sin cargas sin miedos y sin tener a alguien sobre ellos que les impidiera observar el mandamiento lo mismo aplica para nosotros hoy hay personas que por más que deseen guardar el mandamiento no pueden porque trabajan como enfermeras o enfermeros como médicos como policías como operadores en centrales eléctricas como vigilantes de instituciones religiosas incluso que necesitan ser resguardadas todos los días o porque son madres cabeza de familia que tienen jefes que no les dan ese día estas personas deben saber que Dios no las condena que el sábado es un regalo y no una carga de maldición para los que no lo pueden guardar Dios no te condena si trabajas el sábado por necesidad porque el sábado fue hecho para ti y tú no fuiste hecho para el sábado porque tú no eres esclavo del sábado y porque Dios sabe y conoce tu situación y cuando estamos bajo un régimen en donde el sábado no se guarda a nivel general Dios no lo impone Dios le dio el sábado a Israel como un regalo porque nadie obligaba a un israelita ni siquiera a uno solo a trabajar todos tenían el privilegio de descansar era un sistema de cosas diferente al nuestro tendríamos que decir entonces que los que guardan mejor el sábado no son los israelitas o los judíos sino los cristianos gentiles que se sacrifican que pierden el trabajo que pierden exámenes ese día con tal de guardar el mandamiento cuando a un israelita no le tocaba eso no le tocaba ese sacrificio porque su misma ley legislaba a favor de todos los que guardaban el sábado y impedía que alguien hiciera trabajar a un incluso a un esclavo o a un siervo ese día todos debían descansar era una ley civil y era una ley religiosa no tenían que sacrificar ni trabajos ni estudio ni familia porque todos debían descansar el sábado que diferente ese estilo de cosas o ese sistema al nuestro en donde si se nos obliga a muchos de nosotros a trabajar el día de reposo Dios no te condena si debes ir a presentar un examen preséntalo y gánalo para gloria de Dios si tienes que ir a trabajar como policía como enfermera como médico como madre cabeza de familia como ama de casa ve sin miedo y mientras trabajas cántale al Señor adora al Señor porque el descanso es más que dejar de trabajar el descanso es vivir en el espíritu vivir en Cristo Jesús y para vivir en Cristo Jesús podemos hacerlo sea que estemos trabajando o sea que no estemos trabajando bendito sea el nombre de Dios esto que voy a decir lo digo con todo el respeto pero también con toda la firmeza es un terrible error interpretativo el ponerle a los gentiles las mismas condiciones que tenía Israel sobre el séptimo día porque los gentiles no viven en el Israel de antaño en donde todos tenían los medios y el permiso para descansar el sábado debemos recordar lo que Jesús dijo el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado por tanto el hijo del hombre es decir todos los descendientes de Adán son señores del sábado el hijo del hombre es un término que usó el Señor Jesucristo para referirse a sí mismo y no es un término de divinidad sino un término que lo identifica con todos los descendientes de Adán y cuando él decía el hijo del hombre se refería a los descendientes de Adán o al hijo de Adán tú eres Señor del sábado el sábado no es Señor tuyo el Señor tuyo es Dios pero Dios te hizo a ti Señor del sábado y eso ya marca una gran diferencia significa que Dios te dio el regalo del sábado para que tú lo sepas administrar y que cuando no lo puedas guardar no te sientas condenado es más cuántos hay que afirman que guardan el sábado pero en realidad no lo guardan son malos padres pero guardan el sábado según ellos son malas madres pero guardan el sábado según ellos son malos esposos o somos malos esposos pero guardamos el sábado según nosotros en realidad si tú eres mal padre y yo soy mal padre si eres mala madre o mala esposa o mal esposo guardas la ley aunque eventualmente pudieras decir que guardas el sábado si eres mal padre mal esposo mal amigo mala persona en algún aspecto aunque guardes un mandamiento si quebrantas otros eres convicto por la ley como culpable de violación de la ley a que me lleva esto a que ningún guardador del sábado guarda el sábado y si lo guarda no guarda la ley porque en algún punto todos absolutamente todos fallamos incluyendo a esos que dicen que la perfección es imperante para ir al cielo esos que hablan de la perfección como posible en esta tierra perfección impecable son los que más conscientes son de que la perfección es un imposible aunque la predican y aunque quieren imponerla y aunque dicen que los que decimos que es imposible en esta tierra somos diabólicos ellos saben que no son perfectos y si no lo son ahora créanme que tampoco lo van a hacer después porque nadie es perfecto no existe en la tierra justo que haga el bien y nunca peque hay justos pero que nunca pequen solo uno Cristo Jesús los demás todos necesitamos un salvador porque en algún punto de la ley estamos mal si no es que en todos los puntos y déjenme seguir siendo inquisitivo cuántos hay que guardan el sábado entre comillas pero tienen una relación extra matrimonial cuántos hay que dicen que guardan el sábado pero deben dinero a otras personas y no lo pagan o hermanos nadie guarda los 10 mandamientos de manera perfecta y los principios de la ley son perfectos por tanto si no se guardan perfectamente la ley nos condena nos pone en evidencia como pecadores y precisamente por eso es que necesitamos un salvador siempre porque por más que nos esforcemos en obedecer siempre quedamos convictos por la ley en algún punto somos culpables de pecado por eso necesitamos descanso en Cristo no en un día sino en Cristo porque el descanso de Cristo no es un día es todos los días descanso maravilloso en la gracia del Señor por eso Cristo es nuestro sábado si puedes guardar el sábado en la medida de tus posibilidades que sabemos que no lo vas a guardar de manera perfecta hazlo pero hazlo por amor y sin condenar a quien no lo puede hacer si no puedes guardar el sábado no lo hagas y recuerda que Cristo es tu reposo si reposas en él todos los días de la semana mientras trabajas también puedes reposar en él ese sábado que te ha tocado laborar porque ya no vives bajo las circunstancias en las que se entregó el cuarto mandamiento ahora no vives bajo la ley ahora vives bajo la gracia y bajo la gracia no obedecemos por miedo o por amenaza o por maldición sino que obedecemos en el espíritu y podemos obedecer en el espíritu todos los mandamientos si estamos en Cristo como se hace sabiendo que Cristo guardó la ley perfectamente en nuestro lugar de allí en adelante nosotros vivimos en Cristo permitiendo que él obre en nosotros la buena obra la santificación pero es progresiva no guardamos la ley de manera perfecta porque decimos mañana no trabajo no guardamos la ley de manera perfecta porque Cristo la guardó y nos imputa su justicia nos imputa o nos atribuye su obediencia perfecta de resto no la puedes guardar si la pudieras guardar de manera perfecta sencillamente tú mismo serías tu propia justicia y tú mismo serías tu propio salvador y redentor no necesitarías a Cristo como salvador y sabes muchos de los que hoy imponen el día de reposo como una prueba de discipulado son injustos y quizás se molesten porque se los diga así pero creo que son injustos porque ellos mismos saben que no guardan ese día en el sentido estricto de la palabra porque para guardarlo como es no solamente toca dejar de ir al trabajo de la semana sino también no pensar lo mismo que se piensa en la semana no hablar de lo que se habla en la semana y no ver lo que se ve en la semana pero ellos saben que no lo guardan estrictamente sin embargo pretenden que los más vulnerables lo hagan conozco de madres cabeza de familia que por la presión de grupo en ciertas iglesias dejan o dejaban sus trabajos pero el sábado estaban en la iglesia preocupadas porque tenían que cubrir gastos y deudas y no tenían cómo hacerlo llenas de deudas y nadie les ayudaba de manera sustancial obvio también conozco de muchos que dejaron sus trabajos y Dios les dio un trabajo mejor pero eso no significa que todos tienen que ser así o sacrificar sus trabajos en función de lo que dice una religión porque en realidad el tema del sábado no es tanto por lo que dice la biblia sino más bien por lo que una religión ha interpretado del sábado impone esa interpretación como si fuera la biblia la que dice cómo se debe guardar en este tiempo pero en realidad son antiguo testamento céntricos sé que esa palabra no existe pero sé que me hice entender pero no son cristo céntricos en cuanto al sábado se quedan en los pasajes del antiguo testamento malinterpretan los pocos pasajes del nuevo testamento en donde cristo y los apóstoles legislaron para bien de los gentiles con respecto al sábado y no lo impusieron como una carga y no dijeron que el que no lo guardara estaba condenado pero ellos si lo dicen usando el antiguo pacto usando textos del antiguo testamento maltratando la conciencia de los vulnerables y de gente pobre que muchas veces dejan sus trabajos o dejan de ir a la iglesia pensando que están perdidos porque no pueden guardar el sábado como tal iglesia lo interpreta eso no viene de dios eso es no tener misericordia eso es colocar una prueba de discipulado que dios no puso pero que una iglesia impone eso es injusto eso es cruel y ya terminando digo lo siguiente si las iglesias sabáticas de hoy fueran coherentes entonces no usarían los micrófonos los sábados porque para que haya esa electricidad alguien debe estar trabajando para ellos es más en el recibo de la energía que paga cada iglesia llega el cobro de la electricidad que se consumió el sábado y para que esa electricidad se consumiera algunos debían estar trabajando el sábado así que las iglesias sabáticas pagan para que otros trabajen el sábado y eso también está prohibido por el mandamiento no deberían usar micrófonos ni electricidad y hay más si fueran coherentes no deberían tomar taxis ni pagar buses para ir a la iglesia porque le están pagando a alguien por realizar un trabajo no deberían tener vigilantes armados en sus predios porque están colocando a varios a trabajar el día sábado y cuántas instituciones adventistas a nivel mundial los sábados tienen gente trabajando y les pagan para que cuiden la institución el sábado y algunos dicen ah bueno pero ese pecado es de la institución y por ese pecado no podemos decir que los demás también lo tienen que hacer ah pero entonces porque aplican la ley para los más vulnerables pero para los de arriba no aplican esa ley ahora yo no estoy diciendo que esté mal que tengan vigilantes los sábados no estoy diciendo que esté mal que usen el micrófono tampoco que esté mal que tomen taxis que paguen buses todo eso está bien porque no es pecado ni trabajar el sábado ni pagar para que alguien lo haga ese día no es pecado si estás en comunión con Dios porque el sábado es Cristo y si estás en Cristo sea que estés durmiendo o sea que estés trabajando o sea que estés descansando alabando a Dios en una iglesia estás descansando en Cristo porque el sábado es Cristo no un día cuántos hay que guardan el día de reposo pero tienen enemistades tienen pleitos no pagan deudas como ya lo dijimos y no repitamos lo mismo la forma correcta de aplicar el mandamiento del sábado es como aplicamos toda la ley sabiendo que aunque somos conscientes de que es malo mentir todavía mentimos aunque no lo hagamos de manera planificada aunque es malo codiciar todavía codiciamos aunque lo hagamos sin querer aunque sabemos que es malo tener dioses ajenos tenemos una cantidad la cantidad de ídolos que todavía acariciamos aunque de todo corazón quisiéramos dejarlos nos resulta obvio que es malo matar pero matamos con la mirada con la lengua o con el pensamiento a los que lastimosamente todavía nos caen mal o nos han herido nadie es perfecto todos luchamos todos necesitamos un salvador y así como esto es verdad para los nueve mandamientos lo es para el cuarto mandamiento no lo guardas reconócelo por eso te invito a que no seas cruel con las personas que son pobres con las personas que necesitan laborar ese día porque ese día les sirven a su comunidad o les sirven a otros no seas cruel diciéndole que si no lo guarda está perdido no seas cruel diciéndole que si no guarda uno entonces es culpable de todos cuando en realidad nadie guarda el sábado y tampoco nadie guarda los otros nueve mandamientos todos somos culpables de pecado porque la ley es demasiado alta su justicia es demasiado grande y nosotros somos vendidos al pecado demasiado pecadores y aún nuestras buenas obras son trapo de inmundicia por eso tú no necesitas el sábado tú necesitas a Cristo y cuando tengas a Cristo y lo tengas en el centro de tu corazón si él te fortalece para que le digas a tu jefe hoy no voy a trabajar porque es sábado y quiero adorar a Dios lo harás no por miedo pero si tienes a Cristo en tu corazón y dices voy a trabajar porque no tengo miedo y trabajando voy a guardar el sábado porque voy a estar adorando al Señor también vale ese es el cristianismo esa es la verdad del cristianismo no en la letra sino en el espíritu porque la letra mata pero el espíritu vivifica que Dios te bendiga eres muy amado y muy amada por el Señor hola que tal mis amados hermanos y mis amadas hermanas que Dios nos bendiga en abundancia como están espero que estén muy bien por la gracia del Señor no es suficiente con no robar no matar no adulterar no mentir hay personas que dicen yo no robo yo no mato yo no miento yo no le hago daño a nadie déjame decirte que eso es estar en la mitad del camino eso es justificarnos con el no hacer y no es suficiente con no hacer el mal es mucho más grande hacer el bien sin embargo hacer el bien sin ser buenos tampoco vale mucho porque cuando nosotros hacemos cosas buenas con un corazón malo esas cosas buenas aunque de alguna manera sirvan en este mundo no sobrevivirán o no pasarán a la eternidad porque cosas buenas hechas con motivos malos igual están contaminadas la historia de hoy que vamos a extraer de la palabra del Señor nos va a enseñar lecciones que van en esa vía busca tu biblia vamos a estudiar Mateo 19 verso 16 en adelante que dice así entonces vino uno y le dijo maestro bueno que bien haré para tener la vida eterna en primera instancia notamos que se acerca un joven a Jesús Lucas 18 18 afirma que era un principal algunos estudiosos dicen que probablemente era alguien principal en la sinagoga o en el concilio de los judíos Marcos agrega en Marcos 10 se agrega que este joven se puso de rodillas delante de Jesús o se inclinó delante del Señor Marcos también dice que el joven le llama maestro bueno los rabinos tenían un dicho muy profundo que decía así no hay nada bueno más que la ley cuando el joven rico le dice a Jesús maestro bueno le está diciendo en el original maestro con un corazón y un carácter completamente bueno es como si lo estuviera equiparando con la ley por eso Jesucristo le pregunta ¿por qué me llamas bueno? aunque en realidad en la traducción de Mateo queda mejor la palabra ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? solo hay uno bueno la palabra original para bueno que el joven usó hace referencia a una persona intrínsecamente buena de carácter bueno bueno por naturaleza por eso Jesucristo dirige esa palabra no para sí sino para Dios no porque Jesús no se considerara Dios sino porque muy probablemente este joven no le decía a Jesús bueno pensando que él era Dios y esto nos muestra mucho de la forma como este joven pensaba acerca de lo bueno y notamos como el Señor Jesucristo comienza a trabajar en su corazón y en su mente diciéndole ojo tienes un mal concepto acerca de lo bueno acerca del bien el joven creía que los seres humanos podíamos llegar a ser buenos no haciendo cosas malas tenía el énfasis negativo de la obediencia cuál es el énfasis negativo de la obediencia es aquel que dice yo no hago nada malo no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti y con eso se contentan con no hacer el mal pero esto es negativo porque la palabra de Dios es activa es dinámica es profunda es poderosa no nos invita a la inacción sino que nos invita a la acción donde quiera que hay un verdadero hijo de Dios allí no sólo se manifiesta el no hacer el mal sino que sobre todo se manifiesta hacer el bien a todo el que necesita ser ayudado y recibir bondades del cielo a través de los hijos de Dios Jesús le dice ¿por qué me llamas bueno? hay uno sólo que es bueno y ese es Dios pero nota que la pregunta que el joven le hace a Jesús es importantísima pero no era la mejor pregunta algunos dicen que sí yo creo que no era la mejor pregunta ¿sabes por qué? porque la pregunta está enfocada en lo que yo puedo hacer para heredar la vida eterna está colocando el foco en la persona equivocada porque la vida eterna no nos la podemos ganar con nada bueno que podamos hacer las obras tienen su lugar correcto pero nunca las obras nos ganan el cielo el cielo o la vida eterna o la herencia de los santos es un regalo de gracia es un regalo que nosotros no merecemos y ojo no porque Dios no nos ame sino porque no podemos hacer nada para ganarnos esa herencia la herencia del Señor es un regalo y es gratuito porque Él la otorga no a cambio de tus buenas obras sino porque te ama el joven le dice Señor ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? este joven tenía una batalla campal en su mente porque desde niño conocía la ley y había guardado la ley según Él pero había otro pensamiento en su conciencia y en su corazón que atravesaba todos los días su alma y era algo me falta el otro pensamiento decía pero es que tú no le haces no le haces daño a nadie tú no haces nada malo pero el otro pensamiento le decía algo falta no no soy feliz plenamente yo quiero heredar la vida quiero vivir plenamente quiero ser feliz tengo todo soy rico tengo un cargo importante la gente me admira pero siento un vacío en el corazón cuando uno se acerca a Jesús el Señor Jesucristo inmediatamente lo abraza con la filosofía del cielo con el pensamiento celestial con la atmósfera celestial el joven vino enfocó su pregunta en el hombre enfocó los méritos del hombre qué es lo que yo puedo hacer para heredar la vida eterna tú eres hombre y eres maestro bueno y yo también soy hombre y soy bueno pero qué más puedo hacer por ahí iba el pensamiento del joven rico pero nota que el Señor Jesucristo inmediatamente envuelve a este joven con la atmósfera del cielo y le dice sólo uno es bueno y ya comienza a encaminarlo de la manera correcta comienza a guiarlo por las sendas de la justicia cuando nos acercamos a Jesús Él nos dice aprended de mí que soy manso y humilde de corazón deja de centrarte en ti quita tu mirada de ti ponla en mí sígueme y serás feliz hallarás descanso para vuestra alma mírame a mí mira al Padre mira al cielo y deja de mirar a la tierra esa es la respuesta de Jesús ahora qué sigue diciendo Él le dijo ¿por qué me llamas bueno? ninguno hay bueno sino uno Dios más si quieres entrar en la vida guarda los mandamientos esta frase es tomada por muchos para afirmar que para salvarnos primero debemos guardar los mandamientos sin embargo eso no es lo que significa lo que Jesús le quiso decir ¿sabes por qué? porque el único bueno es Dios el único que puede guardar la ley perfectamente es Dios el joven rico no podía guardar la ley perfectamente y la historia lo va a demostrar el Señor Jesucristo está llevando a este joven de su terreno conocido a lo desconocido para el joven era supremamente conocido el hecho de guardar los mandamientos y creía que guardando los mandamientos heredaba la vida eterna Jesús lo lleva de su terreno conocido para conducirlo a algo que el joven estaba desconociendo en su corazón la sentencia del Señor Jesucristo si quieres entrar en la vida guarda los mandamientos es una gran noticia porque la vida viene de Dios y el guardar los mandamientos también viene de Dios que le está diciendo el Señor al joven rico necesitas de mí necesitas de Dios porque la vida es de Dios y el guardar los mandamientos también es de Dios ya que Él es el único bueno la ley es santa justa y buena pero los hombres somos pecadores vendidos al pecado somos carnales y la ley es espiritual no podemos guardar los mandamientos sin la gracia de Cristo y aún con la gracia de Cristo no los guardamos de manera perfecta hasta que venga lo completo hasta que venga la transformación plena y total mientras tanto mientras ese día llega la Biblia dice que hay un pueblo que guarda los mandamientos de Dios la Biblia afirma que hay hombres que guardan los mandamientos pero no quiere decir que lo guarden de manera perfecta sino que estos hombres y estas mujeres son vistos a través de Cristo el Padre ve a Cristo en ellos y por eso dice que tienen la fe de Jesús y que guardan los mandamientos porque está viendo a Cristo en ellos ellos son el cuerpo de Cristo pero la justicia que tienen no es propia no es intrínseca es la justicia de Cristo la que el Padre ve y la que el Padre proclama los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús no son los que todas las noches se acuestan pensando que son perfectos los que todos los días viven pensando que son buenos en sí mismos y que por estar en cierta religión o cierta denominación entonces son especiales y ya son salvos no los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús son los que han aceptado a Cristo en su ser en su vida y el Padre no los ve a ellos sino que ve a Cristo y por eso los ve perfectos y completos en Cristo dice le dijo el joven ¿cuáles? verso 18 y Jesús dijo no matarás no adulterarás no hurtarás no dirás falso testimonio honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo el joven le dijo todo esto lo he guardado desde mi juventud entonces ¿qué más me falta? nota como el Señor va llevando al joven desde su terreno cómodo y conocido y ahora lo va a llevar a algo que el joven no se imaginaba pero me interesa destacar algo interesante que destaca un gran escritor llamado George Knight él dice que el Señor Jesucristo se sabía de memoria los mandamientos y sin embargo los cita de una manera diferente a como están descritos en la ley o en Éxodo 20 o en Deuteronomio 5 comienza con no matarás y deja de último el mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre esto lo hacían algunos rabinos para hacer énfasis en el mandamiento o en la palabra o en la frase que desubicaban si iba de primero y la ponían de último era porque querían llamar la atención del oyente a algo especial este joven probablemente hacía parte del grupo de personas a las que el Señor Jesucristo reprendió en Mateo capítulo 15 que eran muy obedientes a la letra externa de la ley que externamente parecían obedecer todo lo que Dios mandaba sin embargo quebrantaban el quinto mandamiento cuando decían que de todo lo que ganaban daban una ofrenda para el templo un corbán y como daban esa ofrenda para el templo ya no tenían o ya no estaban obligados a ayudar a sus padres económicamente y así muchos olvidaban a su papá y a su mamá y los dejaban vivir en miseria tan solo porque querían ser nombrados en el templo famosos en el templo por dar grandes ofrendas para el mantenimiento del templo y de los levitas Jesús hace un énfasis con el joven rico grandes estudiosos afirman que este joven era un rico codicioso que amaba la riqueza más que a Dios incluso más que a sí mismo y cuando tenemos algo a lo que le dedicamos todo nuestro tiempo toda nuestra energía todo nuestro pensamiento ese algo se llama un ídolo a menos que sea Dios si le dedicamos a Dios todo nuestro pensamiento si estamos centrados en Dios todo el tiempo él no es un ídolo es nuestro Dios y se merece nuestra atención nuestro enfoque nuestra dependencia de él pero si la riqueza un trabajo un novio una novia una persona un amante tiene toda nuestra energía nuestro enfoque y nos volvemos apasionados por eso o por esa persona ese es nuestro ídolo y noten este joven decía que guardaba todos los mandamientos desde su juventud y sin embargo tenía ídolos y sin embargo había cosas que amaban más que a Dios y más que a su prójimo y más que a sí mismo y esto lo tenía encadenado lo tenía sufriendo lo tenía con un vacío en su alma oh qué tristeza qué tragedia la del ser humano que se aferra a lo que le causa vacío que se aferra y no quiere soltar aquello que le hace daño aquello que lo está separando de la fuente del amor de la fuente de la verdad de la fuente de la vida este joven se había aferrado a la riqueza tanto que es muy probable que ya ni siquiera ayudara a sus padres y que sus padres estuvieran pasando por dificultades pero a él no le importaba y aún así creía que guardaba todos los mandamientos no es casualidad que el señor jesucristo le relatara cuáles mandamientos él debía guardar porque ahí justamente ahí era donde el joven estaba fallando es muy fácil decir y aparentar amar a Dios pero la mejor forma para evaluar y darnos cuenta si amamos realmente a Dios es la forma como tratamos a nuestro prójimo si no tratamos a nuestro prójimo con amor con gracia con servicio con bondad quiere decir que tampoco le hacemos eso al señor tampoco tratamos a Dios con amor con bondad y con servicio la forma como tratamos al prójimo que más nos hace daño es la forma como tratamos a Dios porque en ese prójimo aunque nos haga daño está la imagen de Dios por eso es que Jesús está tan interesado en que reconozcamos que en nuestra fuerza no podemos obedecer los mandamientos porque cuando reconocemos que no podemos obedecer la ley ni los mandamientos entonces en vez de seguir creyendo una mentira le decimos señor perdóname soy pecador no he podido guardar tu palabra pero lo quiero hacer ayúdame y él te dice sin mí nada puedes hacer él te dice el que a mí viene yo no lo echo fuera entonces el secreto está no en enfocarnos en obedecer los mandamientos en el detalle sino en venir al Dios que nos dio los mandamientos abrazarnos de él depender de él y él se encargará de vivir en nosotros para conducirnos por la senda de la obediencia que no será perfecta porque somos carnales pero que comenzaremos a guardar en nuestro ser esos mandamientos preciosos no en impecabilidad pero sí con sumo amor como si cuidáramos un jardín porque esa es la frase para guardar es vigilar es observar es estar atentos más que obedecer a la letra guardar significa cuidar custodiar vigilar estar atentos más que de los mandamientos del Dios de los mandamientos amén por eso cuando el Señor Jesucristo le dice honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo este joven que estaba en la atmósfera del cielo guiado por el maestro Jesucristo debió en ese instante reaccionar y decir Señor yo te dije que había guardado los mandamientos desde mi niñez he descubierto que no los he guardado pero cuando uno tiene una perspectiva humana de la ley de Dios cree que la guarda porque cree que no hacer el mal ya es guardar la ley pero la ley va mucho más allá es dinámica es activa hacer el bien es el sumun lo más importante la esencia de la ley de Dios porque ella es vida y la vida es dinámica y la vida se va expandiendo y la vida no es estática la vida siempre está engendrando vida sin embargo el joven en vez de reconocer que había sido descubierto por la palabra del Señor que es inquisitiva que penetra el alma que atraviesa los tuétanos que nos convence de pecado mira lo que el joven responde el joven le dijo todo esto lo he guardado desde mi juventud que más me falta allí están los dos pensamientos en la mente del joven un pensamiento que le dice estás bien tú si obedeces tú guardas todo tú eres bueno pero el otro pensamiento está presente también cuando dice que más me falta no preguntaría que más me falta si no estuviera sintiendo que hay un vacío en su ser Jesús le dijo si quieres ser perfecto anda vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme wow aquí es donde el joven es completamente desenmascarado delante de él en primer lugar y delante de todos nosotros porque cuando nosotros aseveramos algo que no somos el señor se encarga de ayudarnos a ver que estamos mintiendo no para avergonzarnos sino para ayudarnos quieres ser perfecto entonces bueno deja de creer que vivir la ley es no hacer el mal ahora te invito a practicar el bien Jesús le está diciendo quien ha guardado la ley realmente está frente a ti que fue lo que hizo Jesús por ti por mí y por el joven rico y por toda la humanidad acaso el señor Jesucristo le está pidiendo al joven rico que haga algo que el señor Jesucristo no estaba dispuesto a hacer no en la esfera de Jesús él había hecho algo mayor de lo que le estaba pidiendo al joven rico y le está mostrando con esto que es la esencia de guardar los mandamientos y porque en realidad él y la mayoría que dice que guardan los mandamientos en realidad no los han guardado le está diciendo guardar los mandamientos es estar dispuesto a renunciar a todo por amor a Dios y al prójimo Jesús dejó su trono dejó su gloria se vistió como uno de nosotros lo dejó todo para darnos su riqueza a los pobres a los que estábamos perdidos a los que vivíamos en oscuridad a los que ya parecía que no tenían esperanza él renunció a todo dejó todo renunció a lo más glorioso dejó todo por venir a buscarnos a ser uno de nosotros a tomarnos de la mano y a conectarnos de nuevo con el cielo Jesús le dice quien diga que guarda los mandamientos debe estar dispuesto a sacrificarlo todo para bien de los demás dejar de decir no hago daño para comenzar a hacer el bien no es suficiente con no hacer el mal hay que ir más allá hay que practicar el bien mi esposa está enojada mi esposa me grita pero yo soy bueno y no le grito pues no es suficiente no solo no hay que gritar sino que hay que además amar amar al cónyuge cuando está enojado mostrarle gracia de Dios a través de ti no pelear no ponerse en el mismo nivel pero tampoco quedarse sin hacer nada hay que hacer el bien que mi vecino me echa la basura no hay que devolverle la basura pero tampoco quedarnos con los brazos cruzados hay que orar por él hay que llevarle un pan integral horneado hay que decirle hay que manifestarle que lo amamos que Dios lo ama y eso es guardar la ley y nadie lo puede hacer si Cristo no está en él solo Cristo guarda la ley perfectamente porque él se despojó a sí mismo para exaltar al Padre y para bendecirnos a nosotros el Señor le pidió al joven rico algo aparentemente imposible para este joven era imposible vender todo lo que tenía nota que no le dice regala todo lo que tienes a los pobres sino vende lo que tienes como diciéndole tú tienes muchos amigos ricos ve y vende tus riquezas vende tus lujos tus comodidades cuando él fuera a vender esos lujos esas comodidades le iban a preguntar pero qué ha pasado por qué estás vendiendo todo y tendría la oportunidad de testificar es que aprendí que la verdadera salvación no está en guardar los mandamientos sino en seguir a Cristo en recibir a Cristo en que él sea mi salvador en dejarlo todo en dejar todo aquello que me ha anclado al mundo que me ha encadenado que me ha vuelto esclavo para ser libre en el Señor y luego ir a regalar a los pobres si nuestro cristianismo no sana las heridas no consuela a los tristes no provee para el necesitado nuestro cristianismo es hueco vacío como el del joven rico por más que digamos que somos de los que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos la fe de Jesús es solamente una religión de labios pero no real no práctica no sincera y se nos dice vende todo lo que tienes sacrifica lo que más amas eso que se ha convertido para ti en un ídolo si es que realmente me amas que debía ser el joven rico ser franco ser sincero no irse enojado no irse triste sino decirle señor por muchos años creí que guardaba los mandamientos pero ahora me doy cuenta que no los guardo me doy cuenta que no soy bueno me doy cuenta que el único bueno es Dios me rindo y te pido que me ayudes como me puedes ayudar señor ayúdame no soy capaz de vender todo lo que tengo pero ayúdame con eso hubiera bastado para que Jesús le dijera sígueme así como estás porque ya eres libre pudo haber pasado pudo haber pasado como pasó con Abraham cuando recibió la prueba de sacrificar su mayor riqueza su promesa lo que más amaba nunca estuvo en el corazón de Dios que Abraham sacrificara lo que más amaba pero Abraham necesitaba pasar por ese camino transitar esa senda estar dispuesto a renunciar a lo que más amaba para que el señor pudiera ser lo más grande en su vida lo mismo necesitaba este joven rico y pudo haber pasado con él como con Abraham si hubiera estado dispuesto a sacrificarlo todo probablemente el señor le hubiera dicho ya no tienes que venderlo todo pero ven y sígueme igual hubiera renunciado a todo pero hubiera renunciado a un tesoro terrenal que se iba a acabar para aceptar un tesoro celestial que nunca tendrá fin la historia termina de la siguiente manera oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones entonces Jesús dijo a sus discípulos de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios para sus discípulos eso fue una declaración extraordinaria sus discípulos oyendo eso se asombraron en gran manera diciendo quien podrá salvarse porque la mentalidad judía decía que los que iban a ser primeros en el reino eran los que eran ricos ya que si eran ricos es porque eran buenos eran obedientes y por eso eran prósperos aplicaban deuteronomio 28 el que es muy rico es porque ha sido muy fiel porque al que es muy fiel las bendiciones lo alcanzan quien podrá ser salvo si los ricos no es fácil que entren al reino de Dios y mirándoles Jesús dijo para los hombres esto es imposible mas para Dios todo es posible la historia no termina con tristeza absoluta mas bien termina con una luz de esperanza porque la riqueza porque el pecado no es más grande que la gracia de Dios y para los hombres es imposible lograr salvarse notan eso que dijo Jesús para los hombres es imposible entrar en la vida porque no son buenos y como no son buenos no pueden guardar una ley buena perfecta y justa para ellos es imposible alcanzar los estándares del cielo pero para Dios todo es posible con Cristo todo lo podemos y Cristo estableció todo el plan de salvación para que al final el hombre reconociera que es imposible salvarse pero que Dios todo lo puede hacer en otras palabras donde comienza y termina nuestra imposibilidad comienza la posibilidad y la gloria y la gracia de nuestro Dios el secreto está en reconocer que no podemos y cuando lo reconocemos y venimos al Señor Él hace lo imposible en nuestra vida la historia de la redención no terminará con el pecado triunfando con las riquezas triunfando con los ídolos triunfando terminará con Cristo purificando transformando y dando vida a todas sus criaturas porque al final el plan de Dios es perfecto y la perfección incluye que todos sean encontrados que todos sean transformados que todos encuentren o encontremos en Cristo la razón de nuestra existencia y el motivo más grande de nuestro gozo y esperanza que Dios te bendiga que Dios te guarde hola que tal hermanos del canal en defensa de la fe me alegra mucho poder saludarlos en el nombre de Cristo Jesús hoy o en este video vamos a compartir con ustedes un estudio franco honesto muy sincero acerca de Isaías capítulo 66 22 y 23 que dice así porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí dice Jehová así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí dijo Jehová hasta aquí nos leen este pasaje pero la mayoría de veces no leen el siguiente pasaje porque ese siguiente pasaje nos debe mostrar una realidad y es que Isaías no se está refiriendo a la tierra nueva como nosotros la concebimos sino como la concebía el pueblo hebreo este punto lo vamos a desarrollar más adelante pero leamos el verso 24 para ver qué dice dice y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí porque su gusano nunca morirá ni su fuego se apagará y serán abominables a todo hombre el lenguaje que usa Isaías en este contexto de la tierra nueva es un lenguaje que debe llamarnos a escudriñar más la palabra para saber realmente a qué se refería Isaías cuando dice cielos nuevos y tierra nueva será que Isaías estaba hablando literalmente de la tierra nueva y de los cielos nuevos que nosotros conocemos ahora con más luz o estaba hablando en un contexto judío o israelita lo primero que quiero destacar es que lo malo y lo viejo va a dar paso a lo bueno y lo nuevo amén por eso todo el dolor la enfermedad y el pecado desaparecerán para que podamos vivir como Dios siempre lo ha deseado en libertad y en suprema bienaventuranza lo segundo a resolver es la cuestión habrá sábado o guardaremos el sábado en la tierra nueva es esto lo que nos dice Isaías 66 22 y 23 procedamos a estudiarlo lo cierto es que este pasaje fue escrito desde una perspectiva judía Isaías era profeta hebreo y como tal interpretaba los tiempos finales desde su punto de vista judío para ellos no podía haber tierra nueva sin sábado y sin lunas nuevas o novilunios o sea sábados semanales y sábados mensuales y era obvio que se estaba refiriendo a una comunidad para la que el sábado era un día especial ya que Dios les entregó este día como pacto y como señal perpetua entre él y ellos la tierra nueva no era la terminación del pacto sino la prolongación del mismo es decir aunque esto nos parezca duro Isaías no estaba hablando de la tierra nueva que veremos y gozaremos después del pecado sino de un Israel terrenal que viviría libre de sus enemigos redimido por el Señor en donde habría pleno cumplimiento y obediencia a la ley de Moisés y como resultado Israel tendría nuevos cielos y nueva tierra en el sentido de que las bendiciones descritas en Deuteronomio 28 los alcanzarían Deuteronomio 28 afirmaba que cuando los israelitas obedecieran la ley como era su privilegio hacerlo por la gracia de Dios tendrían cielos de bendición que darían lluvia a su tiempo y tierra de bendición que produciría leche y miel a esto es lo que se refiere Isaías en Isaías 66 22 y 23 está hablando de la tierra nueva pero no en el contexto que nosotros creemos o en el contexto que nosotros conocemos sino que era un lenguaje propio de Israel para señalar la tierra que tendrían aquí en este contexto del pecado sin embargo prosperada porque esa tierra estaría llena de hombres y mujeres que obedecerían la ley de Dios por eso es que el mismo pasaje de Isaías habla de que habrían muertos o cadáveres abominables fuera de la ciudad haciendo referencia a que las naciones vecinas que habían intentado destruir a Israel y que intentaban llevar a Israel a la idolatría serían castigados o serían derrotados e Israel mientras vivía en prosperidad podría ver también cómo la consecuencia del pecado alcanzaba a las naciones que rodeaban a Israel y que no habían querido obedecer la ley de Dios un ejemplo de ello es lo siguiente Isaías 65 que hace parte del contexto de Isaías 66 mira lo que dice porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra y de lo primero no habrá memoria ni más vendrá al pensamiento más os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo mira que aquí también menciona los cielos nuevos y la tierra nueva y mira lo que sigue diciendo y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor no habrá más allí niño que muera de pocos días ojo ni viejo que sus días no cumpla wow porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito nota que está hablando en el contexto también de la tierra nueva y de los cielos nuevos pero habla de que va a haber vejez y que va a haber muerte como es eso sigamos leyendo edificarán casas y morarán en ellas plantarán viñas y comerán el fruto de ellas no edificarán para que otro habite ni plantarán para que otro coma porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos no trabajarán en vano ni darán a luz para maldición porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos en Deuteronomio 28 se decía que cuando el pueblo abandonaba a Dios el fruto de su vientre sería maldito y aquí dice que no darán a luz para maldición nota que está hablando en un contexto terrenal en el contexto de la caída todavía no hay restauración total de todas las cosas está hablando en el contexto de un Israel que tiene cielos nuevos y nueva tierra porque ahora está habitada la tierra prometida por hombres y mujeres que guardan la Torah que son fieles al Señor y por eso todas las bendiciones escritas en la ley los alcanzan no está hablando de la tierra nueva que nosotros conocemos sino en el contexto de Israel por eso es que va a haber allí muerte sin embargo se refiere a una muerte no prematura sino a personas que van a vivir sanos y fuertes hasta que le llegue el día de morir ancianos y llenos de años y de felicidad esa es una prueba de que no está hablando Isaías de la tierra nueva que nosotros conocemos sino en su contexto noten como para el profeta Isaías en la tierra nueva existiría la muerte porque no tenía toda la luz con respecto a la vida en el más allá él veía el futuro desde su perspectiva judía y desde su comprensión limitada para Isaías la tierra nueva y el cielo nuevo era en un contexto terrenal bajo las condiciones del pecado y no libre del pecado y sus consecuencias como la muerte o como la vejez me gusta la explicación que da el comentario bíblico mira lo que dice sobre este pasaje de Isaías 65 muchos comentadores han quedado muy perplejos por este versículo pues presupone que la muerte y el pecado habrán de continuar cuando ya deberían haber sido abolidos consideran que es extraño que aún subsistan la muerte y el pecado el problema se resuelve si se considera que Isaías describe el cielo nuevo y la tierra nueva como habrían sido si se hubiese cumplido el plan divino para con Israel la resurrección y la inmortalidad habrían sido precedidas por un periodo durante el cual la observancia de las leyes de Dios y la cooperación con el programa divino habrían eliminado en gran medida la enfermedad y la muerte prematura el comentario bíblico adventista muestra que estos cielos nuevos y tierra nueva no hacían referencia al cielo nuevo y la tierra nueva que nosotros conocemos no cielo nuevo y tierra nueva sin pecado y con todo restaurado sino en el contexto del pecado pero también con un Israel obediente y completamente entregado a la voluntad de Dios revelada en la Torah en este versículo Isaías hace resaltar esas bendiciones que Israel habría de recibir si cumplía con el plan divino su lenguaje es poético pero el sentido general parece claro en primer lugar señala que no habría mortalidad infantil es decir no habría muertes prematuras el anciano no moriría hasta que no hubiera vivido sus años normales fin de la cita del comentario bíblico y volviendo a hablar ahora de Isaías 66 donde también se menciona cielos nuevos y tierra nueva hay quienes usan ese pasaje para afirmar que si el sábado se va a guardar en la tierra nueva debemos guardarlo desde ahora pero es un mal razonamiento porque como ya vimos Isaías no se refería a la tierra nueva futura sino a la tierra nueva que ellos hubieran podido experimentar y vivir si hubieran obedecido fielmente la ley del señor si hubieran obedecido al pacto pero no lo hicieron además también es un mal razonamiento por lo que sigue el texto no sólo dice que de sábado en sábado sino también de mes en mes que era una forma de llamar al sábado mensual el cual era una fiesta de luna nueva que caía cada primer día del mes si fuera cierto que porque Isaías 66 23 menciona al sábado en la tierra nueva por eso debemos guardar ahora este día entonces también sería cierto que ahora debemos guardar cada primer día del mes un reposo sagrado y apartado ya que eso es lo que quiere decir Isaías cuando dice de mes en mes pero así como no guardamos el día de la luna nueva y somos inocentes por no guardarlo ya que no hace parte del nuevo pacto tampoco es necesario que el cristiano se aferre al reposo de un día cuando puede y debe reposar en Cristo todos los días de su vida como siempre decimos si alguien debe guardar el sábado porque su conciencia le dice que lo haga amén no hay pecado en ello pero si alguien después de estudiar el tema seriamente llega a la conclusión de que bajo el nuevo pacto el creyente gentil no está bajo el mandamiento ceremonial del sábado no debe sentir ningún temor de elaborar ese día o estudiar o de servir Jesús mismo dijo que el sábado es lícito hacer el bien y si el trabajo que realizas es honrado lo puedes hacer porque es hacer el bien voy a compartirles una fracción de un estudio muy interesante acerca de la luna nueva y el pueblo de Israel y al final les digo de dónde tomé este fragmento o el fragmento de este estudio Isaías 46 1 al 3 dice esto dice el señor dios la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los seis días que son de trabajo más el día sábado se abrirá y se abrirá también el día de la luna nueva o novilunio la puerta en pero no se cerrará hasta la tarde y el pueblo hará su adoración delante del señor a la entrada de aquella puerta en los sábados y en los novilunios notan como aquí en Ezequiel también se habla del sábado y de la luna nueva en el contexto del pacto del antiguo testamento y como las dos celebraciones estaban asociadas con la adoración en el templo a eso hacía referencia Isaías 66 22 y 23 el sábado y el novilunio de sábado en sábado y de mes en mes el pueblo iría a Jerusalén a adorar a dios en el templo bajo las circunstancias de cielos nuevos y tierra nueva no como nosotros las conocemos sino bajo el pacto antiguo al decir que se abrirá el sábado para adorar a dios es porque es un día de convocación santa momento en que el pueblo de dios se reúne para alabar al señor nuestro dios para meditar sobre sus caminos para solicitar el perdón de sus pecados a la luz de su palabra y su santo espíritu para agradecer sus bendiciones recibidas y para ofrecer holocaustos y sacrificios de paz y empezar una nueva semana con gozo fuerza y bendición de dios pero como dice que también se abrirá en la luna nueva para adorar a dios se entiende claramente que también es un día de santa convocación donde se siguen las acciones del sábado pero no relacionado con la semana sino con el mes donde el pueblo da inicio a un nuevo mes con alegría fortaleza y bendición de dios la puerta del atrio interior quedaba abierta durante la duración del día desde la puesta del sol del día anterior hasta la puesta del sol del atardecer del siguiente día ya que así se cuenta el día ver levítico 23 32 queda claro sin ninguna duda que el día sábado y el día de la luna nueva se tienen que guardar desde la puesta del sol del día anterior hasta la puesta del sol del día siguiente un día completo conforme a la medida del tiempo establecido por nuestro dios este pasaje lo he tomado de la página israel congregación de jehová punto com calendario y luna nueva conclusiones queda claro que cuando isaías en los capítulos 65 y 66 habla de la tierra nueva no se está refiriendo a la tierra nueva como nosotros la conocemos o desde la perspectiva de la luz plena que ahora tenemos con respecto a la vida futura sino a la tierra nueva en su contexto nacional y anterior a la restauración de todas las cosas era un orden de cosas que se iban a dar de este lado de la eternidad si el pueblo se volvía a dios y guardaba la ley de moisés con fidelidad número 2 el hecho de que en la tierra nueva se pudiera llegar a celebrar el sábado porque no lo veo imposible no es de ninguna manera una razón para decirle a un cristiano gentil que por ello debe hacerlo ahora 3 en la tierra nueva dice isaías que se observarán los novilunios que eran sábados o días de reposo que caían en diferentes días de la semana era el primer día del mes y no importaba cuando caía ese día era un sábado era reposo y santa convocación para el señor podía caer el primer día de la semana el tercero el segundo el cuarto el quinto a veces caía el sábado y era un sábado grande porque era sábado por la semana séptimo día y era sábado por ser primer día del mes se le llamaba gran sábado ahora el hecho de que se diga que en la tierra nueva se va a celebrar el sábado y la luna nueva o de mes en mes como se usa la frase en algunas traducciones ese hecho no implica que porque en la tierra nueva se pudiera observar como día santo nosotros también debemos hacerlo ahora lo mismo aplica para el sábado cuarto no hay seguridad de que en la tierra nueva se guarde el sábado o las lunas nuevas debido a que isaías contempló el futuro desde su perspectiva como hebreo compartió con nosotros la forma como en su tiempo se percibía que sería la tierra nueva ya vimos incluso que hasta se creía que iba a haber muerte aunque no muerte prematura y es claro que como judío comprendía que el sábado y las lunas nuevas eran tan importantes en las festividades del pueblo del pacto en la tierra nueva también según su perspectiva tendrían que celebrarse 5 isaías no creía en la tierra nueva como nosotros la vemos no tenía toda la luz incluso no se conocía a fondo sobre la resurrección y la vida eterna de los justos su forma de ver la nueva tierra era muy terrenal él incluso veía muerte allí veía pecadores en la tierra nueva y veía a los enemigos del pueblo muertos fuera de la ciudad sexto juan en apocalipsis no habla de que en la tierra nueva los redimidos vayan a observar el sábado o las lunas nuevas más bien dice que no hay en la ciudad necesidad de lámpara ni luz del sol ni necesidad de templo porque el cordero es su templo y su lumbrera y que además les serviremos de día y de noche séptimo no se puede usar isaías 66 para afirmar que en la tierra nueva se guardará el sábado aunque bien podría pasar sin embargo no habla de la tierra nueva que nosotros conocemos sino de un israel redimido vindicado y restaurado que iba a reinar en la tierra antes de que el pecado fuera erradicado si ellos hubieran cumplido el plan de dios y hubieran obedecido sus mandamientos octavo el cristiano tiene un sábado mejor que el sábado semanal es un sábado en cristo que le permite descansar y ser feliz todos los días de la semana si vive en cristo y cumple el propósito del reposo sabático no basado en un día de 24 horas sino en una vida completamente rendida a la gracia de dios y aprendiendo y creciendo cada día más en el señor muchas gracias por quedarse hasta el final gracias por escuchar con atención por tomar nota y por seguir investigando que dios te bendiga que dios te guarde y cuando uno dice esto la reacción natural a este argumento que estoy presentando es la siguiente ah ok entonces podemos robar matar adulterar y mentir y lo dicen como si fuera el mejor argumento de todos pero es malísimo lo irónico del asunto es que quien pregunta eso piensa que no roba piensa que no mata piensa que no adultera piensa que no miente la gran verdad es que juan dijo que el que dice que no tiene pecado miente todos hermanos incumplimos la ley el pecado es transgresión de la ley y todos los días debemos darnos cuenta que de una o de otra manera tú y yo estamos en pecado y por eso es que todos los días necesitamos un salvador que alegría que privilegio poder comunicarme con ustedes a través del canal en defensa de la fe rogando al cielo que ustedes sean muy bendecidos junto a su familia junto a sus amados en esta ocasión voy a compartir con ustedes lo que quiso decir el señor jesucristo en mateos 5 17 al 18 yo no he venido a abrogar la ley o los profetas no he venido a abrogar sino a cumplir dice el señor que significa eso bienvenidos leamos lo completo mateos 5 17 al 19 no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas no he venido para abrogar sino para cumplir porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeño será llamado en el reino de los cielos mas cualquiera que los haga y los enseñe este será llamado grande en el reino de los cielos la palabra griega que se traduce como abrogar es catalúo que significa alojar derribar deshacer destruir desvanecer o posar el señor nos deja claro que su venida no tenía como objetivo destruir o deshacer la ley y los profetas también debemos hacer notar que la palabra ley y profetas no se refiere solamente a los diez mandamientos sino a todo el antiguo testamento la palabra ley hace referencia a la torá que son los primeros cinco libros de la biblia desde génesis hasta deuteronomio y los profetas era una forma de llamar a todos los libros escritos por los profetas que ahora llamamos profetas mayores y profetas menores y no los llamamos mayores porque sean más importantes que los menores sino por el volumen que fue escrito por ejemplo jeremías isaías ezequiel son profetas mayores porque tienen muchos capítulos pero jonás naún amos mikeas malaquías se les llaman profetas menores porque tienen menor volumen en cuanto a su escritura cuando jesús dice la ley se refiere a la torá los cinco primeros libros de la biblia que se cree mayormente que fueron escritos por moisés y cuando dice los profetas se refiere al resto del antiguo testamento muy bien el señor jesucristo no vino a abrogar a deshacer o a destruir la ley ni los profetas él vino a darles plenitud a darles cumplimiento es lo que nos dice la palabra original lo que quiere decir primero que el señor jesucristo vino a cumplir con su vida la ley en su plenitud nadie había logrado cumplir la ley plenamente ni enoc ni moisés ni elías ni daniel ni job ni samuel fueron hombres que hayan vivido a la altura de la ley en cuanto a lo que la ley requiere de manera perfecta ellos hicieron su mejor esfuerzo y por la gracia de dios se mantuvieron fieles pero siempre necesitan o necesitaron un salvador por el contrario el señor jesucristo vino a esta tierra y cumplió la ley en toda su plenitud de tal manera que es el salvador y no necesita ni perdón de pecados porque no pecó no necesita ser redimido porque aunque nació bajo la ley cumplió la ley y no necesita un salvador porque él nunca estuvo perdido alabado sea el señor y de esa manera en primera instancia jesús cumplió la ley pero también vino a mostrarnos la plenitud de la ley lo que quiere decir en segunda instancia que el señor nos mostró la sustancia la esencia de su ley los principios de su ley que son el fundamento de su gobierno y por lo tanto son eternos los grandes eruditos o estudiosos judíos afirman que en el Pentateuco habían o hay seiscientas trece leyes o seiscientos trece mandamientos y en esos seiscientos trece mandamientos están incluidos los diez de éxodo veinte sin embargo cristo jesús no dice solamente que no vino a abolir los diez mandamientos sino que habla de la ley como un todo y además agrega y tampoco los profetas lo que quiere decir que todo el antiguo testamento sigue vigente para todo cristiano pero no a la manera que lo quieren hacer ver los legalistas diciendo que debemos cumplir toda la ley del antiguo pacto porque sigue vigente no sigue vigente en cristo pero en cristo se ha cumplido la ley cristo es el cumplimiento del cordero pascual cristo es el cumplimiento perfecto del sacrificio de la mañana y del sacrificio vespertino o de la tarde cristo es el cumplimiento perfecto de las fiestas que había en israel cristo es el cumplimiento perfecto del reposo del sábado por eso esa ley no ha sido abrogada sino que permanece en cristo jesús pero ya nosotros no somos llamados a vivir como judíos porque somos gentiles en cristo guardamos todas las fiestas en cristo guardamos el sábado en cristo guardamos los principios de los diez mandamientos pero no en el detalle sino en la esencia en la sustancia y él mismo nos dijo que la sustancia la esencia de la ley y los profetas era hagan con los hombres lo que ustedes quieren que los hombres hagan con ustedes para cumplir esa esencia necesitamos vivir a la altura de una ley mayor que la ley del antiguo pacto es la ley de cristo jesús una ley que nos conecta con la fuente de la vida con la fuente del amor y nos permite ser canales de bendición de manera vertical nos conecta con el cielo con el padre celestial y de manera horizontal nos conecta con nuestro prójimo ahora que no significa lo que el señor dijo en cuanto a que no vino a abrogar la ley y los profetas que no significa no significa que debemos guardar todos los mandamientos que hay en la ley y en los profetas de manera meticulosa la ley era todo un sistema religioso imperante bajo ese sistema de cosas cristo no vino a abrogar la ley pero él es el fin de la ley como sistema religioso impuesto a sus súbditos o mejor a sus hijos él es el fin del sistema de la ley por eso pablo dice que la ley fue nuestro hallo para llevarnos a cristo pero venida la fe ya no estamos bajo ley ya no estamos bajo hallo ahora estamos con el maestro con aquel que era el propósito de la ley la ley nos ha conducido a cristo y ahora en cristo no estamos más bajo hallo ni más bajo la ley ya no estamos bajo la ley porque ahora dios no nos pide que vivamos como judíos sino como cristianos todo el sistema de la ley se cumplió perfectamente en cristo por eso ahora nuestra ley no es el antiguo pacto sino la ley de cristo en la cual están incluidos los principios eternos de su santa ley por ejemplo la ley decía que se debía ofrecer sacrificios de tarde y de mañana pero ahora cristo es nuestro sacrificio y fue ofrecido una vez y para siempre en ese sentido no abrogó la ley pero la cumplió a plenitud la ley decía que los hijos debían honrar a padre y a madre y que si alguien deshonraba a sus padres debía morir apedreado por los ancianos en la plaza de la ciudad pero cristo honró plenamente a su padre y a su madre y de ninguna manera aprobó el apedreamiento del quebrantador del quinto mandamiento o del cuarto mandamiento y de ningún mandamiento es más en el nuevo testamento no vemos a ninguno de los discípulos de jesús apedreando a nadie no vemos a jesús aprobando el apedreamiento de la mujer que fue encontrada en adulterio no lo vemos promoviendo ningún apedreamiento por más que existieron en su tiempo personajes que merecían ese apedreamiento por ejemplo los que llevaron a la mujer sola para ser apedreada eran falsos testigos estaban manipulando la escena y merecían ser apedreados porque a los falsos testigos también se les debía apedrear pero el señor jesucristo ni apedreó a la mujer ni apedreó a los falsos testigos porque él vino a instaurar el reino de la gracia el reino de la misericordia ah pero si vemos a discípulos del antiguo pacto practicando el apedreamiento en el nombre de dios saulo no se nos dice que haya apedreado a alguien pero se nos dice que quería erradicar a los cristianos que los maltrató que a muchos de ellos envió a la cárcel y participó en el apedreamiento de esteban cuando él todavía creía en la forma de aplicar la ley la torá del antiguo pacto participó del apedreamiento de esteban pero ningún discípulo del señor practicó el apedreamiento a otro en la iglesia primitiva y en la historia de la iglesia primitiva registrada en hechos y en todo el nuevo testamento porque si la ley de moisés decía que no se debía practicar la idolatría pero que si alguien practicaba la idolatría debía ser apedreado y lo decía la ley de moisés porque los discípulos del señor no practicaron eso porque ya sabían por cristo por el mensaje de cristo que aunque él no vino a abrogar la ley vino a cumplirla pero también vino a instaurar un reino de gracia un reino de misericordia donde ya la ley del antiguo pacto no mandaba sino que manda la ley de cristo alabados y al señor en el antiguo pacto se le daba muerte por lapidación o apedreamiento al adúltero al idólatra al hijo malo o al que no guardaba el sábado etcétera sin embargo estando ya presente cristo en el nuevo pacto a los violadores de la ley de dios se les entrega gracia amor y misericordia para que sepan que deben obedecer por amor y no por miedo y se deja a los gobiernos terrenales que administren justicia contra aquellos que violentan la ley civil notamos que aunque cristo no vino a abrogar la ley no se siguen practicando los mandatos como la ley los estableció más bien cristo hace claro que son los principios de esa ley los que son inamovibles bajo el antiguo testamento o bajo la ley todos tenían el mandato y la facilidad de guardar el sábado y si alguien lo violaba lo hacía por rebelión no por necesidad porque se le daba el sábado un carácter tan obligatorio y ojo con esto que si alguien trabajaba ese día se juzgaba digno de muerte por apedreamiento era algo así como la ley dominical que tanto se predica hoy en algunos círculos sabáticos con decreto de muerte de por medio y solamente cambiaba el día se mataba al que no guardara el día sábado era una ley sabática so pena de muerte si no la guardabas eso ya deja mucho que pensar y si el sábado sigue vigente como ley para el cristiano también debería estar vigente esa ley de apedrear al que no lo guarde pero no lo está quiere decir que eso cambió quiere decir que eso cristo no lo aprobó porque porque no está vigente el sábado como lo estaba para aquel tiempo para nosotros el sábado está vigente ya no en sombra sino en cumplimiento para gloria del señor y los que dicen que el sábado no es una sombra mienten porque si es una sombra ya que la ley de los diez mandamientos es una sombra del carácter de dios es la luz de dios para el antiguo pacto pero no era la luz completa era una luz menor que señalaba al futuro a la luz mayor que es cristo y estando ya presente cristo cristo es mayor que la ley y por tanto cristo es la luz y la ley es la sombra es más te va a sonar duro esto pero los diez mandamientos no son la ley eterna de dios los diez mandamientos son la expresión de los principios eternos de dios pero adaptados al hombre en su condición caída pero los principios eternos en sí no son los diez mandamientos en cada mandamiento hay un principio eterno pero fueron expresados para que el hombre los comprendiera en su condición caída por tanto cada uno de esos mandamientos es una sombra de una luz mayor y esa luz mayor es la que cristo no abrogó sino que cumplió en su plenitud y siguiendo en la línea del castigo que había por el sábado sigo leyéndote lo que he escrito lo que quiere decir que todo judío sabía que si violaba el sábado sería apedreado pero ahora no es así la ley de apedrear al que viola el sábado no está en vigencia porque cristo vino a cumplir la ley y llevó sobre él el castigo que merecíamos todos nosotros por violentar la ley por eso la iglesia ya no debe juzgar a los que guardan o no guardan el sábado porque jesús es nuestro sábado y en él tenemos pleno reposo todos los días de la semana para gloria de su nombre cuando alguien usa este pasaje para decir que porque cristo no vino a abolir la ley y los profetas y para decir que ni una jota ni una tilde pasarán de la ley y que por ello tenemos que guardar el sábado como lo dice el cuarto mandamiento o el antiguo testamento usa mal el pasaje porque la ley que no fue abrogada y de la cual no ha pasado ni una jota ni una tilde no son los diez mandamientos son todos los mandamientos escritos en el pentateuco de allí que si se usa el pasaje para decir que todo cristiano debe guardar el sábado o los diez mandamientos también debe guardar todas las fiestas judías y debe implementar los castigos severos que se imponían a los desobedientes que también eran mandamientos de Dios según está escrito en la Torah o en el pentateuco porque todo ello hacía parte de esa ley que Jesús mencionó que no había sido abrogada no se refería solamente a los diez mandamientos sino a todo el pentateuco señoras y señores de manera que si guardas el sábado bajo el argumento de que porque Jesús no abolió la ley sino que la cumplió nosotros también tenemos que cumplirla a ver debes guardar todos los otros 603 mandamientos todos los mandamientos que hay en la Torah 613 incluyendo los 10 si no estás en desobediencia al mismo argumento que estás esgrimiendo y cuando uno dice esto la reacción natural a este argumento que estoy presentando es la siguiente ah ok entonces podemos robar matar adulterar y mentir y lo dicen como si fuera el mejor argumento de todos pero es malísimo lo irónico del asunto es que quien pregunta eso piensa que no roba piensa que no mata piensa que no adultera piensa que no miente la gran verdad es que Juan dijo que el que dice que no tiene pecado miente todos hermanos incumplimos la ley el pecado es transgresión de la ley y todos los días debemos darnos cuenta que de una o de otra manera tú y yo estamos en pecado y por eso es que todos los días necesitamos un salvador y la gran verdad es que si tú y yo estamos vivos sabemos que matamos robamos mentimos codiciamos y adulteramos aunque no sea de acto porque para matar robar mentir y codiciar o adulterar no siempre se necesita consumar los actos con el pensamiento con los deseos con la mirada se pueden quebrantar los mandamientos de Dios y eso lo sabemos tú y yo por experiencia lástima que sea así pero es así el que es como el publicano lo reconoce y por eso dice todos los días señor ten misericordia de mí soy pecador soy carnal vendido al pecado ayúdame señor pero el que es como el fariseo dice no yo si guardo los mandamientos yo estoy en perfección yo no me equivoco yo no peco y entonces ese no va a su casa justificado porque cree que está sano y que no tiene necesidad de médico todos cometemos esos pecados aunque sea por omisión o por pensamiento o quizás somos culpables también de no cometerlos porque no hemos tenido la oportunidad de cometerlos hay gente que no ha adulterado pero porque no ha tenido la tentación de hacerlo y apenas llega esa tentación cae o hay gente que no ha adulterado de facto pero de pensamiento de ojos si todos somos así hermanos todos debemos reconocer que estamos caídos y que necesitamos un salvador que nos levante que nos salve que nos redima y ese salvador es Cristo y él te ama como eres y como estás y ha venido por ti para sanarte para rescatarte y para liberarte amén por eso pero la respuesta a la pregunta de si podemos matar robar adulterar y mentir porque ya no estamos confinados bajo la ley es no no deberíamos porque la gracia y el amor de Dios no nos llevan a vivir haciendo el mal el fruto de la gracia es la sujeción diaria a Cristo debe quedar claro que aunque ahora estamos sujetos a Cristo todavía tenemos una lucha contra nuestra naturaleza aunque estamos bajo la gracia y ya no bajo la ley todavía batallamos contra nuestro egoísmo contra nuestra vanidad contra nuestro yo y por ello todavía nos enojamos y el enojo y la impaciencia no son frutos del espíritu y por tanto quebrantan la ley y todavía miramos cosas que no debemos mirar o deseamos cosas que no debemos desear y ello quebranta la ley todavía no hacemos las obras de amor que deberíamos hacer y el pecado de omisión también quebranta la ley en realidad vivimos dependiendo de Cristo para que nos ayude a vencer diariamente pero el pecado sigue siendo parte de nuestra naturaleza eso debemos reconocerlo por ello Cristo vino a instaurar su reino en cada uno de nosotros ya no usando la ley como sistema religioso sino su gracia su presencia en nuestras vidas para ayudarnos a que no reine el pecado en nuestro ser ¿qué quiere decir esto? que aunque nuestra lucha sigue ya no somos esclavos del pecado ahora somos siervos de Cristo y esto hace que ya no vivamos para el pecado ya no planifiquemos el mal aunque diariamente nos damos cuenta que de alguna forma fallamos ya no somos lo que éramos antes de conocer a Cristo Cristo no abrogó no destruyó o no acabó con la ley o con su vigencia pero eso no significa que debamos vivir obedeciendo minuciosamente los mandamientos del antiguo testamento así vivía Israel porque la ley era para ellos la mayor revelación de Dios no tenían un mayor marco de referencia pero ahora estando presente Cristo nuestro marco de referencia no es la ley es Cristo su mensaje su ejemplo su evangelio y bajo su gracia ya no somos esclavos de la letra sino que como hijos somos guiados por el Espíritu Santo y el Espíritu nos guía por sendas de justicia dándonos el significado real de los principios de la ley que es el amor si alguien reposa el sábado y lo hace por amor amén si alguien labora el sábado y lo hace por amor amén poner el sábado o cualquier mandamiento como una prueba de discipulado es errar al blanco porque cualquier cristiano podría externamente guardar un mandamiento o los diez mandamientos pero en su corazón en su interior estar en abierta desobediencia la verdadera prueba del discipulado es un carácter transformado es el amor en Cristo que transforma al creyente en un siervo fiel en una sierva fiel de Dios que ya no vive para hacer alarde de su santidad o religiosidad sino que vive para amar y para servir alabado sea el Señor gracias por quedarte hasta el final de este video esperamos que haya sido de edificación o por lo menos de información para tu vida pero que ese poder de la gracia de Dios habite en ti para que en nuestras vidas el fruto del espíritu siempre prevalezca eres muy amado y muy amada por el Señor amén y hago énfasis en que es una victoria progresiva no es una victoria a la que podamos llegar y decir lo logré sino que todos los días vamos creciendo y todos los días vamos venciendo siempre estamos en esa condición desde que estemos en esta tierra cuando pasemos de esta tierra al reino en su plenitud seremos transformados completamente y esto mortal se vestirá de inmortalidad y esto corrupto de incorrupción para la gloria del Señor mientras ese día llega seguimos de victoria en victoria venciendo pero siempre estaremos en esa condición de estar venciendo nunca podremos decir ya somos perfectos ya obedecemos de manera perfecta siempre necesitaremos el salvador y él está allí para nosotros porque nos ama es más en el antiguo testamento o para los que vivían bajo la ley era normal creer que Dios vivía separado de los pecadores que Dios no podía estar cerca de los pecadores pero bajo el reino de la gracia Cristo nos revela que los hombres habían comprendido mal lo que Dios les quería mostrar Dios quería mostrarles que él no está lejos de los pecadores que Dios construyó el santuario en la tierra no para separarse de los pecadores sino para morar entre ellos y Cristo es la ilustración perfecta de que Dios no está lejos de los pecadores sino que está cerca para amarlos para abrazarlos para perdonarlos para inspirarlos hola que tal hermanos como están espero que Dios los bendiga abundantemente junto a sus amados gracia y paz de nuestro señor Jesucristo para todos ustedes hoy estudiaremos el tema qué significa estar bajo la ley hoy estudiaremos el tema qué significa estar bajo la ley después de que el pueblo de Israel fue libertado de Egipto pasó por el mar rojo en seco Pablo dice que allí fue bautizado el pueblo de manera simbólica luego el señor le entrega la santa ley al pueblo de Israel y desde ese momento este pueblo comienza a vivir bajo la ley lo que significa que la vida de este pueblo estaba regida por el sistema de la ley del señor que estaba constituida por los mandamientos de Dios que en ese caso eran todos morales porque la ley de Dios estaba compuesta por la ley moral y la ley ceremonial que son una sola no se pueden separar siempre están unidas porque una conduce a la otra es como un círculo la ley moral señala a la ley ceremonial y la ley ceremonial señala a la ley moral Cristo es la ley ceremonial y la ley moral hecha carne en Cristo se cumple la ley moral y la ley ceremonial sin distinciones sin divisiones para el pueblo de Israel vivir bajo la ley significaba que su vida su experiencia sus vivencias debían estar regidas completamente por la ley del señor tanto en el ámbito religioso como en el ámbito civil para ellos la ley civil era tanto la ley moral como la ley ceremonial que ya hemos dicho que ellos nunca la separaron de manera que el israelita que guardaba la ley vivía por ella pero el que no la guardaba debía morir literalmente por esto estaban bajo la ley porque no solamente eran regidos por la ley sino que también debían llevar la consecuencia si no la obedecían debían ser juzgados y debían ser ejecutados ahora el cristiano no está bajo la ley o cuéntame tú de algún cristiano que viva en nuestro tiempo o en el tiempo de los apóstoles o en el tiempo del señor jesucristo que haya sido juzgado por la ley como digno de muerte ya nos damos cuenta que cristo jesús al introducir su reino el reino de su gracia introduce un cambio de ley ya el cristiano no vive bajo la ley del antiguo pacto lo que quiere decir que la ley del antiguo pacto no es la que rige su vida civil y tampoco su vida religiosa ahora quien rige en la vida del cristiano es cristo jesús el señor la ley de cristo es la que ahora rige la vida en el nuevo reino en el nuevo pacto y ya no es una ley que esté escrita en tablas de piedra ahora es una ley escrita en el corazón y es la ley de los principios eternos del señor que son dos y por eso nuestro señor llama a estos dos mandamientos los dos más grandes mandamientos primero oye israel el señor nuestro dios el señor uno es y amarás al señor tu dios con toda tu mente con todo tu corazón con todas tus fuerzas y con toda tu alma y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo basados en estos dos mandamientos el cristiano rige tanto su vida espiritual como su vida civil y vive ahora bajo la gracia de dios porque quien comanda en su vida es cristo bajo el fundamento del amor alabado sea dios al cristiano ahora se le llama a vivir lejos del pecado a vivir separado del pecado pero si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el padre a jesucristo el justo ahora ya no se apedrea al que no guarda el sábado porque entre otras cosas el sábado para la iglesia cristiana no fue dado como para el pueblo de israel el sábado era una señal perpetua entre dios y su pueblo de israel literal el de la carne el que vivía o vivió bajo la ley y sigue viviendo bajo la ley pero nosotros que vivimos bajo la gracia tenemos un sábado superior que es el sábado en cristo el descanso en cristo según lo vemos los cristianos este es el sábado real nuestro reposo es cristo no solo un día ya no estás bajo la ley ahora estás bajo la gracia por tanto vive bajo la gracia vive amando a dios y vive amando a tu prójimo y deja de ser tan meticuloso tan minucioso en la letra para que no vivas como amargado no vivas cargado y cargando a otros vive libre en cristo pero recuerda que el amor nos lleva a la verdadera libertad a una libertad de independencia de lo inmundo de independencia de lo sucio de lo malo y dependencia completa de lo puro de lo santo y de lo elevado voy a compartir contigo varias respuestas de lo que significa vivir bajo la ley la primera será de su gel michelén un pastor evangelista de la iglesia bautista la segunda será de william barclay la tercera del comentario bíblico adventista y la última será mi reflexión con respecto a lo que significa vivir bajo la ley te invito a quedarte hasta el final si así lo deseas toma nota y por favor comparte con nosotros tus comentarios que serán bien recibidos aunque difieras si difieres desde el respeto y sin condenar y sin maltratar al que piensa diferente ok esto dice su gel michelén sobre lo que significa vivir bajo la ley estar bajo la ley es estar en la terrible situación de tener que obedecer la ley pero sin los recursos que se necesita para obedecerla teniendo que obedecer la ley pero al mismo tiempo esclavizado a ese tirano que es el pecado y que nos mueve a actuar en contra de la ley el estar bajo la gracia es contar con todos los recursos que emanan de la gracia en virtud de nuestra unión con Cristo en su resurrección significa esto que el creyente ya no tiene ningún problema con el pecado que el pecado ya no representa ningún peligro para el creyente por supuesto que no lo que estamos diciendo es que el pecado ya no reina en nuestras vidas y por lo tanto no puede obligarnos a violar la ley de Dios de manera voluntaria o planificada el pecado sigue siendo un terrible enemigo un enemigo astuto pero en virtud de nuestra unión con Cristo al haber muerto y resucitado con él no tenemos que ceder a las demandas del pecado hemos muerto al pecado dice Pablo y ahora estamos vivos para Dios fin de la cita ahora te comparto la reflexión del erudito cristiano bíblico William Barclay un creyente inmaduro podría muy bien decir hay decisiones que son demasiado difíciles y voy a fallar la respuesta de Pablo es no te desanimes ni te desesperes el pecado no te dominará ¿por qué? porque ya no estamos bajo la ley ahora estamos bajo la gracia y eso cambia tanto las cosas pregunta la respuesta contundente es sí porque ya no estamos tratando de satisfacer las exigencias de la ley sino tratando de ser dignos o de vivir como personas dignas de ese gran amor que el Señor nos tiene ya no pensamos en Dios como un juez severo sino como el que ama las almas de todas las personas no existe en todo el mundo una inspiración que se pueda comparar con la del amor hay alguien que salga de la compañía del ser querido sin sentir el deseo ardiente de ser mejor persona la vida cristiana ya no es una carga que hay que soportar sino un privilegio a cuya altura se puede vivir como decía Deney no son las prohibiciones lo que libera del pecado sino la inspiración no es el monte sin ahí sino el monte calvario el que produce santos muchos han sido liberados del pecado no por las normas de la ley sino porque no habrían podido soportar el desilusionar o fallarle a Dios o herir a una persona a la que amaban o que los amaba profundamente en el mejor de los casos la ley nos sujeta por el temor pero el amor nos redime inspirándonos para que seamos mejores de lo que hemos conseguido ser y el amor nos inspira pero no solamente nos inspira sino que nos equipa nos capacita nos transforma para que de gloria en gloria y de manera progresiva vayamos venciendo el pecado que antes nos esclavizaba y hago énfasis en que es una victoria progresiva no es una victoria a la que podamos llegar y decir lo logré sino que todos los días vamos creciendo y todos los días vamos venciendo siempre estamos en esa condición desde que estemos en esta tierra cuando pasemos de esta tierra al reino en su plenitud seremos transformados completamente y esto mortal se vestirá de inmortalidad y esto corrupto de incorrupción para la gloria del señor mientras ese día llega seguimos de victoria en victoria venciendo pero siempre estaremos en esa condición de estar venciendo nunca podremos decir ya somos perfectos ya obedecemos de manera perfecta siempre necesitaremos el salvador y él está allí para nosotros porque nos ama sigo leyendo la inspiración del cristiano viene no del miedo al castigo de dios sino de la contemplación de lo que dios ha hecho por él esto es vivir bajo la gracia y no vivir bajo la ley vivir bajo la ley es ser conscientes de que hay que obedecer pero ser también conscientes de que no obedecemos y que esa ley nos ha condenado su justicia es mucho más alta que la mejor justicia que nosotros podamos producir por tanto bajo la ley estamos condenados por más que intentemos obedecer pero vivir bajo la gracia es ser conscientes que somos pecadores que la ley nos condena pero que cristo nos ha redimido de la maldición de la ley por sus méritos por su gracia y por su misericordia por ello vive contento vive feliz y agradece al señor ahora te comparto lo que dice el comentario bíblico adventista sobre lo que significa vivir bajo la ley pablo no se refiere aquí en primer lugar a una ley en particular sino a la ley como un principio general lo que quiere decir es que los cristianos no están bajo la ley como un camino de salvación en eso estoy muy de acuerdo sino bajo la gracia la ley no puede salvar a un pecador ni puede poner fin al pecado o a su dominio muy cierto la ley revela el pecado romanos 3 20 y debido a la pecaminosidad del hombre la ley agranda por así decirlo la transgresión romanos 5 20 la ley no puede perdonar los pecados ni suministra poder alguno para vencerlos el pecador que procura salvarse guardando la ley encontrará condenación y estará más fuertemente atado a su pecado donde quiera que se mantenga el principio de que el hombre puede salvarse a sí mismo por sus propias obras no habrá ninguna barrera eficaz contra el pecado guardar el sábado no te salva guardar los diez mandamientos no te salva tampoco te condena ya porque ahora estás bajo la gracia que es lo que nos condena según cristo jesús lo que condena al hombre es rechazar al hijo de dios no creer en el hijo de dios y por tanto no recibir su gracia y su misericordia pero la ley ya no tiene poder sobre nosotros porque cristo ha venido a colocarse en nuestro lugar pero si queremos rechazar la luz entonces permanecemos en condenación es más el hombre sin cristo por más bueno que sea o aparente ser está condenado solo en cristo vivimos y experimentamos la salvación la redención pasar de tinieblas a la luz gloria a dios sigo leyendo el cristiano no busca la salvación en forma legalista o por lo menos no debería buscarla de esa forma como si pudiera ser salvo por sus propias obras de obediencia reconoce que es transgresor de la ley divina que por su propia fuerza es completamente incapaz de cumplir con los requerimientos de la ley que con justicia merece estar bajo su condenación pero por fe en cristo se entrega a la gracia y a la misericordia de dios entonces por la gracia de dios es perdonado su pasado pecaminoso y recibe poder divino para caminar en vida nueva cuando alguien está bajo la ley el pecado continúa dominándolo a pesar de sus mejores esfuerzos porque la ley no puede liberarlo del poder del pecado clarísimo eso sin embargo cuando está bajo la gracia la lucha contra el pecado no es una esperanza que se ha desvanecido sino un triunfo cierto ya no por ti ya no por tu obediencia sino por la gracia de dios que te ha rescatado y te ha rescatado y te capacita diariamente para que diariamente tú y yo aprendamos la obediencia pero esa obediencia de ninguna manera es la que nos da algún mérito para la salvación es el resultado de la gracia de dios obrando en nosotros el ofrecimiento de estar bajo la gracia para obtener la victoria sobre el pecado y el poder que capacita para lograr cada virtud han sido brindados a cada uno de los descendientes de adán juan 3 16 pero muchos ciega o neciamente han preferido permanecer bajo la ley aún muchos que pretenden tener un deseo ferviente de ser salvos prefieren permanecer bajo la ley como si pudieran tener méritos propios ante dios y ganar la salvación por su propia obediencia a la ley tal fue el caso de los judíos y es también ahora el de muchos llamados cristianos orgullosos de su propia justicia que por esto mismo no están dispuestos a reconocer su impotencia para someterse plenamente a la misericordia de dios y a su gracia transformadora fin de la cita del comentario bíblico adventista notemos algo importante y es que cuando cristo vino a la tierra él estuvo bajo la ley y es el único que no ha sido condenado condenado por la ley porque la guardó de manera perfecta sin embargo los fariseos los escribas y muchos sacerdotes de su tiempo que conocían bien la ley de dios ley moral ley ceremonial que eran una sola que no estaban separadas la conocían muy bien y intentaban guardarla y creían que la guardaban no entraron a su reino voluntariamente dice cristo que ellos entrarán de manera postrera por eso les dijo las prostitutas los cobradores de impuestos y los pecadores van delante de ustedes al reino de dios diciéndolos ustedes guardan la ley ustedes están bajo la ley pero me están rechazando a mí que soy la gracia que soy el cumplimiento de la ley que soy la revelación del padre y como me han rechazado a mí permanecen en condenación por más que intenten guardar la ley prefirieron estar bajo la ley y no entrar a la gracia en cambio las prostitutas los cobradores de impuestos los ladrones los pecadores reconocieron su pecado y aceptaron el llamado y entraron al reino de la gracia de dios notan la diferencia de lo que es vivir bajo la ley y vivir bajo la gracia bajo la ley el hombre intenta justificarse por su obediencia de paso les digo los que vivieron en el antiguo testamento tenían cierta luz acerca del mesías pero no comprendían la obra del mesías por tanto ellos vivieron literalmente bajo la ley y creyeron que su justificación y su justicia era la obediencia de ellos de paso esa ley y ese sistema les brindaba ese pensamiento o les proyectaba ese pensamiento porque les decía que el que obedecía debía vivir por esa obediencia claro porque si no se obedecía morían apedreados o eran cortados de su pueblo literalmente eran justificados para ellos en su modo de verlo por la sujeción a la ley aunque delante de dios todos los que vivieron en el antiguo pacto fueron justificados por la obra de su hijo por los méritos de su hijo pero en la mente de los que vivían en el antiguo pacto ellos eran justificados por su obediencia porque no tenían toda la luz con respecto a la obra del mesías y a la justificación por la fe que ahora nosotros si tenemos lo triste es que ahora que estamos en el reino de la gracia muchos quieran seguir viviendo bajo la ley justificándose por la sujeción y la obediencia propia creyendo que entre más guarden la ley o mejor guarden la ley más méritos tienen incluso llegan a creerse mejores que otras iglesias u otras denominaciones que no hacen el énfasis en la ley que si hacen los que hoy en día quieren vivir bajo la ley termino compartiéndote la reflexión que escribí con respecto a lo que es vivir bajo la ley estar bajo la ley es estar condenados por la justicia de la ley la ley nos muestra cuál es nuestro deber moral y nuestro deber en cuanto a conducta pero no puede ayudarnos a ejercer ese deber como la ley de dios es superior a la naturaleza humana el hombre siempre está condenado por la ley porque su naturaleza no puede sujetarse perfectamente a una ley tan santa y perfecta en su estado de condenación el hombre recibe la ayuda de jesucristo quien le otorga su gracia su amor inmerecido para que salga de su condición de oscuridad y condena y venga a la comunión con dios mediante su justicia que es la justicia de cristo y estando en cristo el hombre está muerto a la ley la ley ya no puede condenarlo porque cristo ofrece su justicia en lugar de la justicia del hombre estar bajo la gracia es estar justificado por los méritos o la obediencia perfecta de cristo no para seguir practicando el pecado sino para vivir una vida santa progresiva en el camino de la santidad cuando se llama sombras al antiguo testamento no se lo hace para afirmar que el antiguo testamento era malo o que la ley que regía a los israelitas tenía defectos o era un yugo de esclavitud sino para expresar la gran verdad de que la ley no era el fin último ni la mayor revelación del carácter de dios y de la voluntad de dios para el hombre la ley era la sombra de cristo en la biblia se le llama sombra a aquello que estaba antes y que representaba una realidad superior por ejemplo el santuario de la tierra estaba en el antiguo pacto pero era símbolo de la realidad superior del santuario celestial que ahora nos rige a nosotros la ley moral y la ley ceremonial es la sombra de cristo jesús apuntan a cristo la ley moral y ceremonial que son una y que no se puede dividir apuntaba a cristo jesús cristo jesús es la encarnación de los diez mandamientos pero superior a ellos tanto como es superior el cielo con respecto a la tierra tanto como es superior el amor comparado con la piedra la ley del antiguo pacto era sombra de la ley del nuevo pacto que es cristo el verbo hecho carne es decir la ley apuntaba al futuro apuntaba a lo mejor a lo superior cuando alguien se pone de pie delante del sol su cuerpo proyecta una sombra tras de sí si miramos la sombra veremos la similitud con la persona que se proyecta si la persona es gorda o flaca alta o bajita su sombra tendrá parte de esas características reflejadas pero no se podrá ver en la sombra todas las características físicas y la personalidad de la persona que es proyectada así era la ley era la sombra de lo que había de venir pero el cuerpo y la esencia es cristo israel vivía bajo la ley porque su mayor marco de referencia para darse cuenta cómo era dios y lo que dios quería de ellos era la ley pero la ley en sí misma no tenía toda la luz para ilustrar la plenitud del amor de dios la plenitud de la santidad de dios la plenitud de lo que dios es lo que sí tenía cristo y lo que sí tiene cristo si miramos la ley podemos ver parte de lo que dios quiere para nosotros pero si miramos a cristo que es la ley en su cumplimiento perfecto pleno y total vamos a saber a la plenitud claro dentro de nuestros límites humanos qué es lo que dios quiere de nosotros qué es lo que dios es cómo piensa dios qué quiere dios de la humanidad y cuán santo es dios mirando a cristo lo podemos saber mirando a la ley tenemos una idea mirando a cristo tenemos el panorama completo quien comprende la revelación que dios ha hecho en cristo comprende que dios no quiere condenar sino perdonar que dios no quiere castigar sino salvar que dios no está lejos de los pecadores sino cerca de ellos para salvarlos es más en el antiguo testamento o para los que vivían bajo la ley era normal creer que dios vivía separado de los pecadores que dios no podía estar cerca de los pecadores pero bajo el reino de la gracia cristo nos revela que los hombres habían comprendido mal lo que dios les quería mostrar dios quería mostrarles que él no está lejos de los pecadores que dios construyó el santuario en la tierra no para separarse de los pecadores sino para morar entre ellos y cristo es la ilustración perfecta de que dios no está lejos de los pecadores sino que está cerca para amarlos para abrazarlos para perdonarlos para inspirarlos por eso para los fariseos los escribas los doctores de la ley y los altos mandos en el liderazgo judío fue tan difícil comprender a cristo porque él se rodeó de pecadores él no huía de la presencia de los pecadores o no les decía no te acerques porque soy demasiado santo y te puedo consumir no él buscaba la presencia de ellos para alcanzarlos para inspirarlos para mostrarnos a todos qué tan cerca puede estar dios de los pecadores y qué tan cerca quiere estar de ellos eres pecador yo también dios no te desprecia dios no me desprecia él está aquí contigo y conmigo para ayudarnos a mejorar para ayudarnos a crecer y para decirnos que nos ama con amor eterno la ley del antiguo pacto también daba este mensaje pero no tenía la fuerza para mostrar la gracia de dios con tan grande claridad como si la tuvo tiene y tendrá nuestro señor jesucristo bajo el antiguo pacto cuando el hombre quería mirar a dios debía mirar la ley y en la ley veía un vestigio de cristo pero no lo veía completo lo veía como nosotros podemos ver a un amado o a un familiar o a un amigo en la sombra o en una fotografía pero nosotros bajo el reino de la gracia cuando queremos mirar a dios cuando queremos ver cómo es dios cuando queremos ver qué quiere de nosotros ya no tenemos que mirar la ley porque la ley es la sombra de cristo ahora debemos mirar a cristo y en cristo nos damos cuenta quién es dios cómo piensa qué quiere de nosotros y qué tan cerca está dices amén yo también digo amén la ley producía convicción de pecado y mostraba la incapacidad del hombre de ser justo porque no la podía obedecer pero la gracia produce esa misma convicción de pecado a la vez que le muestra al hombre que dios lo ama de manera incondicional que dios no lo aplasta con su justicia sino que lo ama y lo levanta con su misericordia y con su justicia porque siempre que dios hace misericordia hace justicia y siempre que hace justicia hace misericordia porque no están separados los atributos del señor y sabes para terminar te digo esto a través de cristo dios nos dice yo no te di vida y ley para condenarte te di vida y gracia para salvarte para mostrarte cuanto te amo para mostrarte mi camino y para enseñarte a caminar la senda de la justicia no solo sino tomado de mi mano te invito en el nombre de jesús a que dejes de vivir bajo la ley para que comiences a vivir bajo la gracia dios te bendiga eres muy amado y muy amada por el señor otro punto es que la palabra señal aquí en hebreo no es sello es ot y la palabra ot tiene los siguientes significados presten mucha atención ot puede significar señal divisa enseña maravilla o señal pero por ningún lado la palabra significa sello por tanto este versículo no se puede usar o este pasaje no se puede usar para decir que el sábado es el sello de dios no van a encontrar ustedes en ninguna parte del antiguo testamento o del nuevo testamento un verso o un pasaje o un versículo que diga que el sábado es el sello de dios hola hermano hola hermana como estas espero que estés muy bien por la gracia del señor hoy vamos a hablar de un tema polémico sin la intención de hacer polémica pero son temas que se deben tratar porque crees tus doctrinas las crees porque las enseña tu iglesia acaso las has estudiado con oración las has investigado no solamente la vertiente que las defiende sino también la vertiente que dice que no son así porque debemos contrastar información debemos analizar investigar y profundizar guiados por el espíritu santo hay un gran error de parte del cristianismo o de las personas que pertenecemos al cristianismo y ese error es creer que somos ovejas que deben ser guiadas por un pastor humano que sabe más que nosotros o que tiene más discernimiento y en vez de creerle al pastor de los pastores que es cristo jesús terminamos creyéndole a aquel pastor que con elocuencia nos enseña lo que él dice que es verdad también diciendo que el que no cree como él enseña es porque es del diablo o porque es un hereje o porque es un blasfemo te invito a no tragar entero te invito a estudiar a cuestionar a investigar a ser inquieto a hacer preguntas a orar sobre todo y decirle señor esto que yo creo es lo que tú has mostrado en tu santa palabra siempre con respeto en este canal vamos a tratar doctrinas que a nosotros nos parecen importantes de tratar a veces desde la defensa y otras veces desde la oposición respetuosa y hacemos énfasis en el respeto no porque tengamos miedo a que los que nos escuchen se enojen no tenemos ese miedo tampoco porque querramos ser adalides o ejemplos de respeto y de amor y parecer o aparentar que somos muy caballerosos tampoco es el objetivo el objetivo es ser humanos reconocer que las creencias son importantes para el que las cree y no altercar con el creyente sino mostrarle con respeto por qué nos parece que están equivocados o malinterpretando la doctrina que enseñan por eso bienvenido al canal en defensa de la fe en donde queremos esforzarnos por tratar las enseñanzas propias o ajenas desde el respeto y digo queremos esforzarnos porque en definitiva no es fácil con esta carne con esta humanidad no es fácil ser respetuoso plenamente como el señor lo esperaría pero queremos esforzarnos y orar para al tratar los temas álgidos candentes difíciles de tratar poder hacerlo desde el amor y desde el respeto que el señor jesucristo nos enseñó el tema de hoy va a tratarse sobre si el sábado es el sello de dios o no si va a ser el sello de dios en la parte final de la historia escatológicamente hablando o si el sello de dios por el contrario es el espíritu santo evidencias bíblicas que demuestren que el sábado es el sello de dios vamos a ver si hay y evidencias bíblicas que demuestren que el espíritu santo es el sello de dios vamos a ver si existen así que muy bienvenido y muy bienvenida ok mis hermanos y mis hermanas vamos a comenzar con el pasaje del cual echan mano los que dicen que el sábado es el sello de dios para el pueblo de dios y lo vamos a analizar para ver si si dice eso o si es que dice otra cosa vamos a ir a ese quiel capítulo 20 versos 19 en adelante dice yo soy jehová vuestro dios quien está hablando allí el señor dice andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra noten que la palabra de dios es para siempre y aquí nos está invitando no solamente a guardar el sábado sino sus estatutos sus preceptos y sus leyes y a ponerlos por obra no se refiere solamente a los 10 mandamientos de éxodo 20 se refiere a los 613 mandamientos que están en todo el pentateuco en la torá que va desde génesis hasta deuteronomio esos 613 mandamientos son ignorados olímpicamente por la mayoría de los cristianos que afirman que se deben guardar los preceptos los decretos y los estatutos del señor pensando que esos decretos y esos estatutos son solamente los 10 mandamientos sigamos leyendo y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios dice más los hijos se rebelaron contra mí no anduvieron en mis estatutos ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá y profanaron mis días de reposo lo segundo que debo decir es que esta es palabra de Dios un argumento muy notable que usan los que dicen que hay que guardar el sábado como sello de Dios para el final de los tiempos es que afirman que como es palabra de Dios esto que acabo de leer debe permanecer para siempre y se debe obedecer y aquí viene la pregunta importante si aquí es palabra de Dios por qué razón no obedecen los otros 603 mandamientos solo pretenden obedecer 10 hay otros 603 mandamientos que tienen que ver con conducta con higiene pero son muchos no es solamente no comer cerdo o no comer mariscos son demasiados mandamientos si es palabra de Dios por qué no la están practicando lo segundo es que aquí no dice que guarden el día de reposo para que sea por señal sino que dice guarden mis días de reposo habla en plural tanto en español como en el idioma original se presenta un plural de días de reposo haciendo referencia no solamente al sábado séptimo día de la semana sino también al sábado anual conocido como el sábado o el año sabático también haciendo referencia a los sábados que caían de mes en mes los sábados de luna nueva que generalmente caía el primer día de cada mes aquí dice que esos son los sábados que son por señal entre él y su pueblo los que echan mano de este pasaje para decir que el sábado es el sello de Dios perpetuamente entre él y su pueblo porque entonces no guardan el año sabático al que hace referencia al pasaje o los sábados lunares o los sábados de cada primer luna nueva sólo guardan el sábado semanal según ellos porque en realidad no lo guardan como se debería guardar pero creen que lo guardan otro punto es que la palabra señal aquí en hebreo no es sello es ot y la palabra ot tiene los siguientes significados presten mucha atención ot puede significar señal divisa enseña maravilla o señal pero por ningún lado la palabra significa sello por tanto este versículo no se puede usar o este pasaje no se puede usar para decir que el sábado es el sello de Dios no van a encontrar ustedes en ninguna parte del antiguo testamento o del nuevo testamento un verso o un pasaje o un versículo que diga que el sábado es el sello de Dios otro argumento miren la palabra para sello en el antiguo testamento la palabra que se usa para sello es jotan y significa anillo significa también marca o significa anillo de sellar o sencillamente sello siempre que aparece la palabra sello en el antiguo testamento es jotan y nunca es ot la que se traduce por señal queda concluido que Ezequiel capítulo 20 no hace referencia de ninguna manera a que el sábado es el sello de Dios además la señal que el señor habla allí no es solamente el sábado semanal sino también el sábado anual el sábado mensual y pues obviamente el sábado semanal pero ¿a quién hace referencia el señor cuando dice que sus sábados en plural van a ser señal entre él y su pueblo ojo no hace referencia a ningún pueblo o denominación actual hace referencia a los hijos de Israel el sábado o los sábados anuales semanales y mensuales son una señal eterna perpetua entre Dios y su pueblo de Israel no entre Dios y alguna denominación actual que de paso toma este pasaje pero lo cercena no lo completa no lo vive plenamente porque tampoco guarda todos los decretos los 613 porque no guarda todos los sábados solamente cree guardar el sábado semanal y perdonen que lo diga tan directamente no los estoy maltratando les estoy diciendo una verdad con vehemencia entonces van a decir lo que pasa es que Pablo dice que el nuevo pueblo de Israel son aquellos que no son descendientes de Abraham por la carne sino que son descendientes de Abraham a través de Cristo y entonces todo lo que se dijo que era señal entre Dios y su pueblo Israel también aplica para los que ahora son descendientes de Abraham espiritualmente hablando entonces uno dice bueno buen argumento pero entonces tienen que guardar los otros sábados pero también entonces tienen que guardar los otros decretos leerse todo el Pentateuco y cada vez que haya un así dice Jehová tienen que practicarlo como por ejemplo el que decía que si tu hijo es con tu más debe sacarlo y apedrearlo en la plaza pública así dijo el Señor y este otro miren este otro que también lo habló el Señor y también lo habló como pacto perpetuo y como señal entre él y su pueblo si es verdad que deriva y aplica para el nuevo pueblo de Israel ya no según la carne sino según espiritualmente o según la promesa entonces también deberían cumplir este porque es palabra de Dios y permanece para siempre según ese argumento dice Génesis 17 9 hasta el 14 cumple con mi pacto tú y toda tu descendencia por todas las generaciones ojo lo que dice ahí y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia y que todos deberán cumplir todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados circuncidarán la carne de su prepucio y será la señal del pacto entre nosotros todos los varones de cada generación deberán de ser circuncidados a los ocho días de nacidos tanto los niños nacidos en casa como los que hayan sido comprados por dinero a un extranjero y que por lo tanto no sean de la estirpe de ustedes todos sin excepción tanto el nacido en casa como el que haya sido comprado por dinero deberán ser circuncidados de esta manera mi pacto quedará como una marca indeleble en la carne de ustedes como pacto perpetuo pero el varón incircunciso al que no se le haya cortado la carne del prepucio será eliminado de su pueblo por quebrantar mi pacto quien está hablando ahí Abraham no está hablando Dios por cuánto tiempo permanece la palabra de Dios por siempre y esto lo estoy diciendo según el razonamiento por el que la denominación actual que dice que hay que guardar el sábado como sello de Dios que el sábado es el sello de Dios usa ese razonamiento entonces dicen por siempre dura la palabra de Dios y por tanto siempre hay que guardar lo que él dice que es perpetuo y que es señal entre él y su pueblo aquí también está hablando Dios y está diciendo que la circuncisión es señal obligatoria entre él y su pueblo que todo varón sin excepción se debe cortar el prepucio por todas las generaciones resulta que aquí si dicen no no esto si solamente aplicaba para el pueblo de Israel no para nosotros ahí ya no valen los dos argumentos que siempre usan el primero que como es palabra de Dios no se acaba no muere dura para siempre entonces hay que guardarla ya ahí no vale para ellos así que son selectivos toman un texto y lo aplican si les conviene y no lo aplican si no les conviene y el otro argumento que usan al decir que lo que se decía para el pueblo de Israel también se debe aplicar para nosotros ahora que no somos en la carne descendiente de Abraham pero si en la promesa o en el espíritu ahí tampoco toman ese argumento pero en Ezequiel 20 si lo quieren usar aunque también de manera selectiva como hemos visto ya que no guardan todos los sábados al que el pasaje hace referencia que concluimos hermanos el sábado no es el sello de Dios primer lugar la palabra señal es ot en hebreo y no significa sello en segundo lugar la palabra señal perpetua para Dios y su pueblo no es un solo sábado no es el sábado semanal sino varios sábados en tercer lugar no aplican a Génesis 17 que también es una señal perpetua entre Dios y su pueblo por lo tanto no están aplicando los argumentos de manera correcta los están aplicando de manera selectiva esa ya es una gran demostración de que no están presentando la verdad como la Biblia quiere que la presentemos están tomando textos aquí y textos allá y diciendo este sirve este no sirve aquí si lo aplicamos y allí no lo podemos aplicar otra cosa que te van a decir lo que pasa es que Pablo dijo que la circuncisión nada es que lo que importa es guardar los mandamientos de Dios es decir van a afirmar que Pablo ya dice que esta parte de Génesis 17 fue abolida o fue quitada o fue cumplida en Cristo y por lo tanto ya nosotros no necesitamos guardar el precepto de la circuncisión ah pero ahí no aplican lo que dicen del sábado ahí no dicen pero es que es palabra de Dios y la palabra de Dios dura para siempre aquí estamos viendo que es palabra de Dios pero también te van a decir lo que pasa es que la circuncisión no estaba entre los diez mandamientos y que tiene que ver eso los diezmos tampoco están en los diez mandamientos de manera explícita pero si están de manera implícita todos los 613 preceptos están implícitos en los diez mandamientos por tanto si uno no guarda un precepto de los 613 se hace culpable de violación de los diez mandamientos la circuncisión está implícita en los diez mandamientos porque el señor fue que la decretó el que la mandó y si alguien no la cumplía estaba violentando el primer mandamiento estaba violentando la autoridad de Dios y aceptando la autoridad de un ídolo que en primer lugar podría ser el yo cuando se decía no me voy a circuncidar la persona se estaba colocando como un Dios en lugar del verdadero Dios y estaba violentando el primer mandamiento así que ese argumento también queda echado por tierra lo correcto es hermanos hay mandamientos y palabra que Dios entregó en el antiguo testamento que eran para ese tiempo aunque la palabra de Dios dura para siempre hay mandamientos que él entregó para el pueblo de manera específica y él lo dijo claramente él dijo esto es para ustedes y yo y los judíos hoy siguen guardando los días de reposo anuales mensuales y semanales porque esa palabra de Ezequiel 20 sigue vigente para ellos ya que él sectorizó nuestro Dios cuya palabra dura para siempre sectorizó para quien era esa palabra para él y los hijos de Israel y ellos ellos lo siguen guardando y lo mismo con la circuncisión Dios especificó que era un mandato para él y los hijos de Israel eso es lo que Pablo en el nuevo testamento explica en Colosenses 2 16 hablándole a los gentiles no les dice no guarden el sábado sino que les dice ustedes no deben ser juzgados si no lo guardan y ojo que ahí también no habla de un solo sábado habla de los sábados mensuales semanales y anuales nadie los juzgue en comida en bebida en luna nueva o en sábados todo lo cual es sombra de lo que había de venir pero el cuerpo es Cristo no les dice que no lo guarden pero les dice ustedes son gentiles ahora ustedes están en Cristo y en Cristo Jesús ustedes guardan los preceptos del Señor no tienen que ser escrupulosos o minuciosos guardando todo lo que los judíos guardan porque el Señor se los entregó a ellos pero a ustedes Dios les ha dado a Cristo y en Cristo los dos pueblos se unen para un judío practicar todas estas ceremonias todos estos mandamientos es un deleite es un honor es un privilegio porque desde niños les enseñaron a vivirlo pero para un gentil a veces se puede convertir en una carga porque vive en un entorno que no comprende estos decretos que no los promociona que no los aplaude y que no los permite decirle a un gentil que intente vivir como judío es ponerle una carga que Cristo no le puso y ahí es donde cometemos los errores por predicar doctrinas que parecen buenas que parecen loables pero son de hombres porque las han sacado de contexto y no las enseñan como la Biblia las enseña para el judío la circuncisión y los sábados y todos los decretos siguen vigentes es palabra de Dios y es eterna pero para el gentil Cristo es la palabra de Dios y Cristo es su vida y a través de los apóstoles ellos nos enseñaron cómo debíamos vivir las leyes del antiguo pacto por ejemplo de la circuncisión Pablo dice que nada es para el gentil para el gentil lo importante es que guarde los mandamientos de Dios no escrupulosamente como los guardaban los judíos que tenían todas las ventajas para guardar todos estos mandamientos comenzando por el sábado para un judío siempre ha sido una bendición el sábado y ha sido muy fácil guardarlo porque ellos siempre han vivido en comunidad judía y en esa comunidad judía ellos pueden guardar el sábado porque nadie les impone que no lo guarden pero para un gentil guardar el sábado es otra situación y Dios no quiere que el gentil ponga el sábado primero que a sí mismo y primero que a su beneficio por eso Cristo legisló y dijo el sábado fue hecho para el hombre no el hombre para el sábado ustedes no vivan en función del sábado vivan en función de Dios quien les dio el regalo del sábado y primero antes que la ceremonia antes que el sacrificio está la misericordia y si alguien por ser gentil le toca trabajar el sábado no peca delante de Dios eso ya lo explicamos en otro video lo dejo debajo de este porque el tema se podría hacer muy largo si le explico porque estoy diciendo esto así que debajo de este video te pongo el video sobre el sábado y cómo guardarlo y por qué debemos guardarlo no como en el antiguo pacto sino en Cristo que es perfectamente guardado en Cristo como gentiles y no como judíos una de las acusaciones que generalmente hacen los hermanos adventistas contra los que no creen como ellos es que no somos bíblicos y los menciono por nombre pero lo quiero hacer con todo respeto algunos me dicen hermano ya no hable más de nosotros hable de lo que usted cree no hable más de nosotros sáquenos de su sucia boca dicen ellos yo no me ofendo bueno si me ofendo me duele pero eso no me hace que me detenga no me hace detener y tampoco me crea enojo contra esas personas porque sé que están defendiendo su creencia y tienen todo el derecho de hacerlo otros me dicen hermano pero no cuente lo que le dice porque usted se hace la víctima hermanito si usted cree que yo me hago la víctima créalo no importa lo que usted crea pero lo voy a seguir denunciando porque ellos dicen que guardan los mandamientos pero tratan mal a su prójimo ahí demuestran que no guardan los mandamientos demuestran como pablo decía que no hay justo ni a un uno demuestran como pablo decía que tanto judíos como griegos y gentiles estaban todos bajo la condenación del señor y todos necesitamos un salvador así que no me digan que no hable de los adventistas porque lo voy a seguir haciendo en algunas doctrinas que necesitan ser mostradas a la luz de la biblia no voy a decir que usted está equivocado creo que usted está equivocado por la forma de como interpreta la biblia pero no se lo voy a decir porque yo creo que usted tiene derecho a creer como cree y tiene derecho a creer que está en la verdad ese es su derecho y a defender estar en la verdad pero por favor hágalo con respeto y con amor entonces ellos nos dicen que nosotros no somos bíblicos es más se creen los únicos bíblicos los únicos que tienen la verdad la verdad es que no todos son así porque yo conozco dentro de la iglesia amada y muy ilustrada muy bella iglesia gente muy cristo céntrica y gente que es consciente de que no tienen toda la verdad y que en otras iglesias también hay verdades muy importantes y que en otras iglesias también hay gente muy verdadera muy cristiana muy sincera pero muchos si tienen esa arrogancia de decir que son los únicos que tienen la verdad no es raro escuchar en sus púlpitos la frase nosotros tenemos la verdad nosotros somos el remanente final de Dios los que tenemos toda la luz que Dios ha revelado hasta hoy sin embargo son sólo palabras muy bonitas palabras que se presentan como argumentos pero no son argumentos son apreciaciones por ejemplo usted puede buscar desde Génesis hasta Apocalipsis para encontrar un solo versículo que diga que el sábado es el sello de Dios y no lo va a encontrar porque esa doctrina o esa enseñanza no es bíblica el sábado no es el sello de Dios te lo digo mirándote a los ojos con la frente en alto pero también diciéndote que respeto que tú si lo creas pero te tengo que decir que no es así el sábado es el día de reposo no hay duda es el día que Dios reposó santificó y bendijo totalmente de acuerdo pero que es el sello de Dios no es cierto el sello de Dios es el Espíritu Santo y no se presenta en la Biblia el sello de Dios como una cosa sino como el agente que estampa la marca del cielo en la familia de la tierra cuando alguien recibe a Cristo el Espíritu Santo es el sello de Dios ahora te lo voy a mostrar con la Biblia si el sábado fuera el sello de Dios los judíos del tiempo de Jesús hubieran estado sellados por Dios es decir el que tiene el sello de Dios demuestra que es de Dios ese sello es una evidencia es una marca visible de que esa persona está de parte del cielo y pertenece a Dios pero los judíos que guardaban el sábado con tantos escrúpulos y con tanta minuciosidad aunque lo guardaban y aunque amaban el sábado no tenían la identidad del cielo no tenían la marca del cielo no se parecían a su padre celestial sino que se parecían a un padre que habían adoptado al hacer las obras de ese padre dice Jesús ustedes son hijos de su padre el diablo tremendo no eso no quiere decir que no fueran hijos de Dios claro que si eran hijos de Dios pero en sus actos mostraban que su relación espiritual no estaba con el padre celestial sino con Satanás y que quería ser Dios libertarlos por eso en ese mismo capítulo Cristo les dice que ellos podrían ser libres cuando conocieran la verdad libres de las ataduras que los convertían en hijos del diablo no tenían el sello de Dios a pesar de que guardaban el sábado el sello de Dios no puede ser un día el sello de Dios es su obra en cada ser humano a través del ministerio del Espíritu Santo es un sello que obra en el interior pero se ve en el exterior en él también vosotros dice la Biblia habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria Efesios 1 13 al 14 cuál es el sello de Dios como nos sella el cielo a través de la obra del Espíritu Santo es bueno saber que los hijos de Dios son sellados están seguros y son sostenidos en medio de la maldad de este mundo transitorio por qué nuestros amados hermanos adventistas necesitan que el sábado sea el sello de Dios bueno aquí tengo que decir algo importante podemos tomar una doctrina verdadera de la Biblia sacarla del contexto en el que Dios la presenta y colocarla en un contexto diferente al que Dios la presenta pero como es doctrina bíblica eso puede servir de engaño para las personas porque dicen pero es que está en la Biblia pero le agregan algo más lo que decíamos ahora el sábado si es el día de reposo el sábado si es el séptimo día de la semana el sábado fue el día que Dios reposó en la creación lo bendijo y lo santificó todo eso es cierto pero si le agregamos algo que Dios no dijo de él y le hacemos un énfasis que Dios no hizo de él entonces estamos sacando una doctrina verdadera de su contexto y la estamos colocando en un contexto que Dios no la puso y eso es peligroso porque es engañoso no hay evidencia bíblica que diga que el sábado es el sello de Dios inferencias si hay por ejemplo esa que dice lo que pasa es que los sellos tenían el nombre la jurisdicción y el cargo y el sábado tiene todos esos elementos esa es una inferencia pero no hay ningún pasaje que diga que el sábado es el sello de Dios como ya lo hemos demostrado en este estudio corto la palabra para señal en hebreo es ot y la palabra para sello es jotan siempre que se usa no es el sello de Dios el sábado el sello de Dios es la obra del Espíritu Santo en nosotros que pone la marca del cielo la estampa del cielo el carácter del cielo el ADN del cielo el ADN del Padre Celestial en nosotros el Espíritu Santo escribe los principios de la ley de Dios en nuestro ser eso es sellarnos eso es apartarnos para el cielo santificarnos para Dios el sábado no hace eso el Espíritu Santo sí y nos da la identidad de hijos de Dios el sábado no hace eso el Espíritu Santo sí ahora porque yo creo que mis hermanos adventistas necesitan el sábado como sello de Dios es una inferencia que hicieron para que hubiera un contraste en el tiempo final ya que ellos interpretan que el domingo es la marca de la bestia necesitan que el sábado sea el sello de Dios ahí estaría el contraste perfecto para darle validez a otra inferencia a otra enseñanza que no es bíblica como lo es el decir que la ley dominical bajo pena de muerte es la marca de la bestia no es bíblico eso no lo vas a encontrar en la biblia no hay un pasaje en la biblia que diga que la ley dominical es la marca de la bestia inferencias malabarismos teológicos hacen para llegar a esa conclusión ah pero saben quién si lo dice directamente la hermana de Guay y saben también quién dice directamente que el sábado es el sello de Dios la hermana de Guay son doctrinas extra bíblicas de líderes carismáticos que han tenido visiones extra bíblicas y que le han vertido esas visiones al concepto verdadero de la biblia y le han añadido conceptos a los temas que la biblia presenta convirtiéndolos en verdades adulteradas porque aunque el sábado es el día de reposo no es el sello de Dios el sello de Dios es la obra del Espíritu Santo lo acabamos de leer lo acabamos de ver Efesios 4 30 dice y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención más claro no puede ser la obra del Espíritu Santo es la que nos sella la que nos pone la identidad del cielo el carácter del cielo su obra en nosotros cada día de manera progresiva nos va asemejando más con Cristo cosa que el sábado no puede hacer es el Espíritu Santo el que hace esta obra segunda de Corintios 1 22 dice el cual también nos ha sellado y nos ha dado como garantía el Espíritu en nuestros corazones garantía sello y arras un adelanto de la eternidad es la obra del Espíritu Santo con tristeza digo esto y también con respeto los hermanos adventistas que enseñan que el sello de Dios es el sábado y que la marca de la bestia es el domingo y lo hacen con sinceridad tienen todo mi respeto y no creo que sean malas personas ni que sean engañadores sin embargo sin saberlo están presentando verdades antibíblicas y verdades adulteradas mezclando verdades con mentiras y no lo hacen porque son malos sino porque sinceramente han abierto su mente y su corazón a doctrinas que enseña una iglesia en la cual ellos han recibido mucho amor aprecio y una familia y así es más fácil que entren las enseñanzas y también la lealtad permanece y algunos de ellos podrían descubrir que el sábado no es el sello de Dios y que la ley dominical no es la marca de la bestia y aunque lo descubran no van a dejar de creer como creen porque su lealtad es más grande que su conciencia y además no quieren amedrentar el corazón de aquellas personas que han creído en ellos de aquellas personas que les han brindado confianza y amor no quieren tampoco pasar por el desprecio que se siente cuando se le dice a uno que es un apóstata o cuando se le dice a uno que está engañado o que se dejó engañar por otro usted verá que va a ser igual tiene derecho a quedarse donde está porque si Dios lo puso allí quédese allí pero para aquellos que son inquietos y para aquellos que necesitan ver coherencia rigor en una doctrina y no la han encontrado en la enseñanza de que el sábado es el sello de Dios y la ley dominical es la marca de la bestia y que tienen esa valentía y esa fuerza de voluntad para no importarle que seguir a Cristo o seguir la verdad como es en Jesús les traiga oprobio desprecio y pérdida de amistades les digo no se sientan mal por ser perseguidos por causa de abrazar la verdad tal como está en la Biblia háganlo sin miedo levanten su frente y digan Señor si tú me has llamado yo acepto este llamado con todo lo que trae porque te van a decir bruto te van a decir que te dejaste engañar te van a decir que ya no eres espiritual sino arrogante te van a decir tantas cosas que te van a hacer sentir tristeza y dolor pero vale mucho más el abrazar la verdad como es en Cristo para vivir sin las cargas que la religión y cuando digo religión me refiero a las ceremonias o a las instituciones que quieren colocar las ceremonias los ritos y aún los mandamientos en la letra por encima de la gracia de Dios hay que vivir como Cristo nos enseñó y no podemos vivir cargando pesadas cargas que Cristo ya nos quitó vivamos en Cristo aceptemos la verdad y prediquémosla desde el amor y desde el respeto que Dios te bendiga que Dios te guarde eres muy amado y muy amada por el Señor es un grato es un grato privilegio comunicarme con ustedes a través de este medio como están como se encuentran espero que muy bien por la gracia de Dios hoy estudiaremos Gálatas capítulo 3 versos 10 al 14 bienvenidos porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas aquellas personas que dicen que las obras de la ley solo tienen que ver con aquellos rituales o ceremoniales que estaban incluidos en el libro de la ley están mintiendo porque Pablo aclara que las obras de la ley es hacer todas las cosas que están escritas en el libro de la ley pero es maldito o maldita la persona que intenta salvarse haciendo las cosas que dice la ley porque es maldita más adelante vamos a ver por qué sigo leyendo el verso 11 hasta el 14 y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente porque el justo por la fe vivirá y la ley no es de fe sino que dice el que hiciere estas cosas vivirá por ellas Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición porque escrito está maldito todo el que es colgado en un madero para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa a continuación voy a leerte lo que he escrito reflexionando en el pasaje que acabamos de compartir para muchos lo que he escrito va a sonar herético para otros algo blasfemo para otros algo aborrecible pero para otros algo maravillosamente liberador usted puede estar en contra o diferir de lo que yo digo es mi opinión es mi reflexión y respeto que usted no la comparta pero si usted comparte lo que he escrito aquí es decir acepta y está de acuerdo con lo que he escrito también muchas gracias y también lo respeto obviamente todo aquel que cree que para ser salvo primero debe bautizarse está bajo maldición porque una cosa es que nos bauticemos para declarar públicamente que creemos en Cristo y que Él nos ha salvado y otra que nos bauticemos pensando que el agua literalmente nos limpia y que ese bautismo es la puerta del cielo cuando el camino y la puerta al cielo es Cristo hay gente que no se ha bautizado y es salva porque en realidad el bautismo que nos salva es el bautismo que Cristo efectuó y su bautismo se nos acredita a todos por otro lado hay gente hay gente que ha bajado a las aguas del bautismo y no están salvos porque solamente lo han hecho de manera externa para cumplir con un rito religioso o para ser parte de una denominación pero no han recibido a Cristo en su corazón de manera que el bautismo en sí mismo nos salva es sencillamente una declaración pública de que hemos aceptado a Jesús pero el verdadero bautismo es el bautismo de Cristo que solo se le acredita a las personas que sinceramente lo reciben como salvador personal otro punto todo aquel que cree que por pertenecer a una denominación es salvo está bajo maldición o todo aquel que cree que quien no pertenezca a su denominación está perdido está bajo maldición porque no ha comprendido la gran salvación de Cristo Jesús quien no se limita porque tú pertenezcas o no a una iglesia famosa o a una iglesia que dice que es la verdadera no te salvas por ser católico o pentecostal o testigo de Jehová o adventista si estás salvo es por Cristo no por tu denominación es por Cristo Jesús ahora si no eres católico no quiere decir que estás perdido si no eres adventista no quiere decir que estás perdido es Cristo el que salva ninguna denominación puede asumir que es la puerta o la entrada del cielo o que si alguien no pertenece a ella está perdido otro punto si alguien cree que por guardar el sábado o por guardar el domingo ya se hace más especial como hijo de Dios o se hace más acepto delante de Dios está bajo maldición porque no es el sábado tampoco es el domingo el que nos hace hijos de Dios es Cristo Jesús lo mismo aplica para aquellas personas que creen que porque alguien no guarda el sábado como lo dice su iglesia o como ellos creen que lo dice la Biblia mal interpretando la Biblia entonces esa persona no está salvada y está perdida eso es falso eso es estar bajo maldición los que dicen así están bajo maldición porque no han comprendido la gracia de Dios la salvación del Señor no es que Dios los esté maldiciendo no se me malinterprete Dios no maldice porque del corazón de Dios solo salen bendiciones de una misma fuente no pueden salir agua dulce y agua salada del corazón de Dios solo sale bendición si alguien está bajo maldición es porque ha decidido por sí mismo no recibir la gracia que es la que lo pone en la bendición de Dios experimentando esa gracia esa gloria esa bendición de parte del cielo que es estar bajo maldición es algo sencillo estar bajo maldición es estar en pecado estar en transgresión de la ley de Dios estar condenado como desobediente y usted dirá pero no puedo estar condenado porque estoy guardando la ley sin embargo lo que Pablo quiere decir es eso precisamente los que creen que guardan la ley y que por eso son especiales o tienen la gracia o por eso son elegidos esos son los que están en pecado y condenados por la ley porque nadie jamás ha guardado la ley de manera perfecta no es malo observar los mandamientos y guardarlos en el corazón pero esto es totalmente diferente a ponerlos como una prueba de discipulado es decir afirmar que si alguno no guarda los mandamientos está perdido y que por eso Dios no lo puede salvar eso es no comprender la gracia eso es creer que para ser salvos necesitamos ganarnos la salvación con obediencia es una confusión muy sutil de la gran mayoría de iglesias de hoy que te dicen tienes que aceptar a Jesús pero además tienes que dar esto tienes que guardar aquello no puedes comer esto tienes que comer de esto o sea ponen a Jesús más le hacen un agregado cargando a los creyentes colocándolos bajo maldición porque no puede ser Jesús más algo más es Cristo y sólo Cristo el que salva por otra parte la prueba que Dios dejó para la iglesia cristiana no es guardar los diez mandamientos quien dice así pareciera decirlo con argumentos pero toman pasajes del antiguo testamento y se los aplican a la iglesia cristiana la prueba que Dios ha dejado para la iglesia cristiana gentil es la más sencilla amar al Señor y amar a nuestro prójimo si alguien ha recibido a Jesús como salvador no lo demostrará guardando mandamientos del antiguo testamento sino amando a Dios y a su prójimo viviendo en armonía con la voluntad de Dios manifestada a su iglesia y ojo no viviendo lo que Dios le dijo a Israel en el antiguo pacto porque a ellos Dios les dijo que se circuncidaran que ofrecieran ofrendas y holocaustos en los altares que levantaran un santuario con el lugar santo y el lugar santísimo con el lavacro con la menorá con la mesa de los panes de la proposición con el arca del pacto además también les dijo y los instruyó a no comer de ciertas carnes por cuestiones rituales y ceremoniales también les dijo que guardaran el sábado pero nada de esto el señor le pidió a su iglesia gentil que guardara con la iglesia del nuevo pacto el señor no hizo un pacto basado en come esto deja de comer aquello más bien les dijo que nada de lo que entra por la boca del hombre lo puede contaminar en el sentido ritual porque entra por su boca y va hacia su estómago y luego sale a la letrina pero más bien les dijo y les enseñó que lo que sale del hombre es lo que lo puede contaminar de manera ceremonial de manera espiritual porque lo que sale de él sale de su corazón y lo que sale de él demuestra cómo está su alma su conciencia su mente su corazón cuántos hay que comen cerdo y están mal pero no por comer cerdo sino porque no aman a dios pero cuántos hay que comen cerdo pescado liso y otras carnes que levítico 11 cataloga como inmundas pero están bien con dios porque aman al señor y aman a su prójimo y cuántos hay que no comen cerdo y están bien con dios pero no están bien con dios porque no coman cerdo sino porque aman al señor y aman a su prójimo eso está bien pero cuántos hay que no comen cerdo y están mal con dios porque se comen a su prójimo lo tratan mal no aman a dios no les sirven a dios de corazón sino que están llenos de cargas de miedos y no tienen esa relación sana con el señor porque perciben a un dios castigador cruel y enojado no es lo que comes no es lo que dejas de comer ahora no estamos diciendo que podemos comer de todo y seguir tranquilos porque si tenemos que saber que de la forma como nosotros nos alimentamos va a depender nuestra salud óptima o enferma y es bueno que el cristiano tenga buena salud pero si estamos diciendo que nuestra salvación y que nuestra vida espiritual no depende tanto de nuestra alimentación como si depende de que tanto comprendemos la gracia de dios y que tanto practicamos esa relación de amor entre el padre celestial y nosotros de eso dependerá nuestras buenas decisiones y seguramente conociendo bien al señor y conociéndolo cada día más a través de su palabra y de su gracia vamos a elegir alimentarnos de la mejor manera pero no haremos de la comida el objetivo principal o el fin primordial cada cosa ocupará su lugar correcto el nuevo pacto del señor con su iglesia en el nuevo testamento no se basa en guarda este día de manera cuidadosa o de lo contrario serás apedreado sino que le dice a todos en esta época y en este tiempo bajo el nuevo pacto vengan a mí todos los que están trabajados y cargados que yo los haré descansar ya el pacto no se basa en ofréceme holocaustos en el altar sino en yo soy el cordero de dios que quita el pecado del mundo hermanos y hermanas cristo nos redimió de la maldición de la ley porque dios siempre ha sido consciente de que nosotros por nuestra naturaleza no podemos obedecer perfectamente una ley tan alta y tan perfecta como la suya pero cristo viene y guarda la ley de manera perfecta y nos acredita o nos imputa su obediencia liberándonos de la condenación y trayéndonos de las tinieblas a la luz para que podamos vivir ya no como esclavos de una ley que no podemos obedecer sino como siervos de su justicia practicando ese amor que él nos permite gustar y experimentar todos los días que dios te bendiga recuerda que ya no estás más bajo la maldición de la ley que ya la ley no te condena si estás en cristo porque has muerto al pecado y has muerto a la ley lo que quiere decir que ya vives solo para cristo jesús y solo podemos vivir para cristo cuando él vive en nosotros excelente día para ti y para todos tus amados